Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Dragon Ball. Escape del planeta Vegeta. Capítulo 21 Freser. Oh. La presión de Dios se liberó un poco con las palabras de Beerus, lo que hizo que Freser no pudiera respirar y su cuerpo temblara instintivamente. Tenga la seguridad, Lord Beerus, sé qué hacer. Freser reprimió su emoción y fingió hablar en serio mientras respondía. Aunque le tiene miedo a Beerus, el dios de la destrucción, ahora que se ha convertido en el agente de Beerus, eso significa que están en el mismo equipo. De hecho, su corazón estaba tan feliz que estaba más allá de las palabras. Al menos Beerus también quiere destruir a los Saiyajin, lo que no entra en conflicto con su plan original. De hecho, Beerus es incluso más aterrador que él y destruirá el planeta Vegeta si no está de acuerdo. Muy bien. Entonces, en el siguiente momento, deberías ser un buen agente. El objetivo se logró, Beerus recuperó su poder divino, luego se volvió hacia Whis y le dijo. El asunto está resuelto, podemos regresar, Whis. Está bien, Lord Beerus. Whis sonrió levemente. Mientras levantaba el cetro del ángel en su mano, el poder del ángel se convirtió en un estallido de deslumbrante luz de arco iris y los envolvió a los dos. Después de un rato, la luz se disipó y las dos personas desaparecieron en la nave espacial, como si nunca antes hubieran aparecido. Cuando los dos se fueron, el sentimiento de miedo que llenaba el cuerpo y el alma de Freser finalmente desapareció. Agente del dios de la destrucción. A partir de hoy, el, Freser, está decidido a dominar el universo. Nadie, sin importar quién sea, puede volver a quitarle este puesto. Oh. Freser, que estaba de buen humor, de repente se rió salvajemente. Los dos combatientes mayores se miraron con una siniestra premonición en sus corazones. La visión del mundo actual ha sido subvertida. La gente como ellos finalmente sabe que todavía hay cosas tan aterradoras en este mundo. Dios de la destrucción, Beerus. Incluso su rey Freser tuvo que arrodillarse y lamerlo. Deberías no nos matarás, ¿verdad? Incluso si el rey Freser quiere ser silenciado, Saris y yo no podemos estar en la lista de eliminación. Después de todo, nuestro poder de combate es de 15.000 puntos. La élite entre la élite. Los dos todavía se consolaban y fantaseaban por dentro. Pero luego, estaba esa siniestra experiencia de premonición. Ustedes dos, de hecho son mis buenos subordinados. Incluso Lorbeerus, el dios de la destrucción, los elogió, pero es una lástima, Freser de repente se dio la vuelta, sus ojos escarlata brillando con intención asesina. Deca y Salis fueron repentinamente erosionados por el miedo y sus expresiones cambiaron dramáticamente. Ya eran muy inteligentes e inmediatamente comenzaron a suplicar clemencia. Sabían lo que Freser quería ser y, si ni siquiera podían detectarlo, no podrían subir hasta donde están ahora. Maldito rey Freser. No, no lo hagas. Freser, su majestad, tenga piedad de mí. No vi nada en este momento. Lo inevitable. ¿Por qué no resistir? Solo se puede decir que son realmente conscientes de la brecha de fuerza. Oh. Parece que ustedes son realmente buenos. Antes de que dijera algo, todos sabían que los iba a matar para silenciarlos. Parece que realmente descubrirán mis pensamientos internos, dijo Sa. Una sonrisa amable. Este juego del gato y el ratón es algo de lo que nunca se cansa. Deca y Saris parecían pensar que habían escapado. Pero al segundo siguiente, dos rayos de energía salieron disparados de los ojos de Freser sin previo aviso, perforando los corazones de los dos hombres en solo 0,01 segundos. Freser mató sin piedad a un guerrero con un poder de combate de 15,000 puntos. No me importa que mis subordinados intenten descifrar mis pensamientos. Pero si descubro mis ideas pero aún tengo sentido de la suerte, esos subordinados no tienen ningún valor de existencia para mí. Idiotas que no pueden entender la situación. Como era de esperar, Sabo y Dodoria me entienden mejor. Después de decir estas palabras, Freser dirigió su atención a las otras personas en la nave espacial. En ese momento, todos tragaron horrorizados. Desafortunadamente para ellos, vieron a Freser arrodillarse y lamer a Beerus, por lo que todos tuvieron que morir. La sangre salpicó por todas partes, manchando toda la cabina de rojo, extremidades cortadas y órganos internos estaban esparcidos por el suelo, y había un hedor a inmundicia. La escena fue tan sangrienta y cruel. Por supuesto, para Freser esto no fue una sorpresa, pero solo estimuló su deseo sediento de sangre. Dado que incluso el dios de la destrucción Beerus ha dado la orden, debo acelerar el proceso de destrucción del clan Saiyajin. Antes de eso, exprimamos el valor de una ola más de Saiyajin. Con estas palabras, Freser volvió a sentarse en el cochecito, con una mirada absolutamente fría, como si todo lo que había hecho antes no tuviera nada que ver con él. No fue hasta que los hombres afuera notaron que algo andaba mal que alguien entró. Al ver la situación en la cabina, incluso los soldados que han estado luchando durante todo el año no pueden evitar respirar. Conmoción, horror, incredulidad. Sin embargo, Freser no les dará mucho tiempo para reaccionar porque ahora necesita contactar a sus capaces subordinados. Después de una breve limpieza por parte de sus hombres, se cambió la tripulación en la cabina, y Freser también contactó a Dodoria y Sabo que estaban en una misión. Se estableció oficialmente el plan para destruir el planeta Vegeta. Pero antes de eso, Friesa necesita hacer un plan más detallado y completo. Al menos destruye a todos los Saiyajin de una sola vez, haz completamente imposible esa leyenda y al mismo tiempo completa la misión destructiva del dios de la destrucción Verums. La escena regresa al planeta Vegeta. En ese momento, la noche se estaba volviendo cada vez más oscura, y en medio de la noche, Dayot, Bardock y Jinaí regresaron a casa. Se puede decir que fue una noche de insomnio y ninguno de los tres sintió sueño alguno. El cambio llega demasiado rápido. Raditz dio el primer paso y luego despidió a Kakaroto. Luego, dos días después, Talot y Salarit tuvieron que abandonar el planeta Vegeta con Jine. Debo decir que Bardock fue realmente muy reflexivo. Deje que Jine vaya con él y luego atraerá la atención principal, lo suficiente como para evitar las miradas de muchas personas. Déjame preguntar, ¿a quién le importa que un niño con 400 puntos de poder de combate salga a invadir un planeta con dos guerreros logísticos de bajo nivel cuyo poder de combate es de solo unos pocos cientos de puntos? Esto también permitió a Talot recuperar un recuerdo que estaba olvidado en la obra original. Jineí le dijo a Bardock que si estaban preocupados de que Frezer tomara medidas contra los Saiyajin, podrían tomar Kakaroto y escapar del planeta Vegeta primero. Como resultado, Bardock declaró directamente que esto era imposible, porque con su poder de combate, una vez que escaparan activamente del planeta Vegeta, definitivamente serían descubiertos por el ejército de Frezer. Incluso el rey Vegeta lo notaría. Cuando llegue el momento, definitivamente serán rastreados e incluso perseguidos. Capítulo 22 El protagonista de una era Es otro nuevo día. Me pregunto qué dijeron Bardock y Jineí anoche. Hablando solo, Talot se preparó algo de comida para llenar su estómago y continuó pensando en los detalles en su mente. Bardock es realmente reflexivo, pero todavía existen ciertos riesgos. Incluso si lograron abandonar el planeta Vegeta, Talot aún tenía que tener mucho cuidado para crear la ilusión de que murieron en el camino, eliminando la posibilidad de ser monitoreados o detectados. En los últimos años, pasé mucho tiempo estudiando y aprendiendo diversos conocimientos científicos y tecnológicos, y definitivamente no fue una pérdida de tiempo. Al menos el detector de efectividad en combate. Ahora he destruido el módulo de posicionamiento y el módulo de grabación de vigilancia bajo mi propia operación, y no seré monitoreado ni rastreado por otros. Aunque existe una gran brecha entre las ondas de combate y las naves espaciales. Pero Talot ya sabía algo sobre naves espaciales de tamaño mediano y además tenía un dibujo estructural completo. En términos simples, en los últimos días, Talot encontró y marcó el dispositivo de posicionamiento y el módulo de monitoreo. Siempre que sean retirados o destruidos, no solo no afectará la navegación normal de la nave espacial, sino que también creará datos. Retroalimentación de la nave espacial explotando. Tal vez lo estoy pensando demasiado. Después de todo, incluso si la tía Hina y yo estamos relacionados con Bardock, en realidad no deberíamos ser rastreados. Incluso si el rey Vegeta le tiene miedo a Bardock, Raditz ya ha estado bajo su control. Viviendo en una atmósfera deprimente todo el año, en el planeta Vegeta, donde la jungla es fuerte y los fuertes se comen a los débiles, tengo que preocuparme por ser afectado por diversos peligros en todo momento, lo que me hace pensar demasiado de vez en cuando. Para analizarlo desde otra situación, en realidad hay tantos Saiyajin que salen y regresan todos los días. Dos niños de 5 años más un guerrero logístico de bajo nivel tienen un poder de combate superficial combinado de poco más de 1000 puntos. Prestarle mucha atención. Ya sabes, un guerrero adulto capaz de nivel inferior, siempre que sea del tipo de combate, tiene al menos cientos o incluso miles de poder de combate. También hay muchos guerreros excelentes de nivel inferior con una fuerza de combate de 1 a 2 mil, al igual que los guerreros de nivel inferior en el equipo de Bardock, cada uno de los cuales tiene una efectividad de combate extremadamente alta. Hablando de esto, tenemos que decir que Raditz fue llamado desperdicio y cobarde cuando apareció en la obra original. Recordando el escenario de la obra original, la trama de las primeras pinturas de sí muestra a Raditz de una manera realmente incómoda, y su poder de combate pertenece al nivel más bajo de los guerreros. Después de viajar en el tiempo al planeta Vegeta, Talod comprendió que un poder de combate de 1500 puntos solo se consideraba sobresaliente entre los guerreros de nivel inferior. De hecho, sin los escenarios más completos de los guerreros superiores que aparecen en los últimos libros de personajes del T.O.C., quien habría pensado que Raditz en realidad fue criado hasta la ruina. Los llamados seguidores de Vegeta y Nappa no pueden experimentar batallas sangrientas reales y, por lo tanto, no pueden mejorar. Incluso si existe la posibilidad de luchar, la mayoría de ellas son solo masacres de los débiles por parte de los fuertes. Siempre que se encuentra con alguien con un alto poder de combate, no es el turno de Raditz de actuar. Ya no obsesionado con estas imaginaciones, Talod reunió sus emociones, se vistió y salió de la casa. Todos los preparativos se habían hecho hace unos días, y ahora todo lo que Talod tenía que hacer era ir al lugar de atraque de la nave espacial para comprobar qué faltaba. Por cierto, familiarízate con él primero. Después de salir, Talod vio a Salari esperándolo afuera. Como han estado entrenando juntos estos días, ella llegaba temprano todos los días para esperarlos. Incluso si el entrenamiento ha terminado, ella todavía acude a él habitualmente. Casualmente, Talod también aprovechó para contarle su partida dentro de dos días. Salari estaba muy entusiasmado con esto. No tiene pensamientos intrigantes, solo piensa que finalmente podrá navegar en el espacio y ver el nuevo mundo. Talod no quería que ella tuviera demasiada presión psicológica, por lo que no le dijo mucho. Los dos fueron juntos al lugar de atraque de la nave espacial. Después de la autenticación de identidad, ingresaron a la nave espacial mientras contaban los suministros, se familiarizaron nuevamente con el interior de la nave espacial. Pasó mucho tiempo y, de repente, se escuchó un grito desde fuera de la nave espacial y llegaron Bardock y Hinaí. Fue Bardock quien ayudó a Hinaí a preparar los regalos con anticipación, para que no tuviera que estar ocupado cuando partiera pasado mañana. Aunque Hinaí no ha salido a una misión durante mucho tiempo, no la desconoce. Después de todo, también invadió otros planetas en el pasado, pero luego creció y su efectividad en el combate no fue alta. Solicitud, finalmente se quedó haciendo trabajos de logística en el planeta Vegeta. Por supuesto, también fue por el embarazo, primero Raditz y luego Kakaroto. Después de que algunas personas echaron un breve vistazo a la nave espacial, salieron de ella hablando y riendo. También fue en ese momento que Talod se dio cuenta de que cuando Bardock lo ayudó a comprar la nave espacial de tamaño mediano, ya había hecho planes para que Hinaí dejara el planeta Vegeta con él. Acabo de decir cómo pudo ir también. Piensas más en los sentimientos que yo. Además, me temo que has visto algunas de mis acciones recientes, pero no dijiste nada. Pensó Talod en su corazón. Bardock es realmente sabio y este tipo de coeficiente intelectual refleja su naturaleza extraordinaria. No es de extrañar que será reconocido como el protagonista de una época. Incluso hubo un tiempo y un espacio paralelos donde tuvo la suerte de utilizar la explosión del planeta Vegeta para viajar al planeta Plant, que no había sido rebautizado por la invasión Saiyan hace muchos años. No solo completó la transformación del Super Saiyan y dio forma a la leyenda, sino que también eliminó a uno de los antepasados de Freser, el Pirate Espacial Chill. Pensando en esto, Talod negó involuntariamente con la cabeza. Si tal cosa realmente sucede, me temo que incluso si pido un deseo con Dragon Ball, no podré recuperarlo, ¿verdad? Aunque este tipo de viaje en el tiempo no es práctico, como persona de otro mundo, viajó y renació en este mundo y se convirtió en un Saiyajin. Al parecer sintiendo el cambio de Talod, Bardock levantó los ojos. Cuando sus miradas se encontraron, Talod se estremeció de repente y luego volvió en sí. ¿Qué pasa? Tu pequeño Talod, Bardock no sabía lo que estaba pensando y dijo en tono burlón. No, de repente sentí mucha emoción y no sé cómo será el futuro, dijo Talod intencionalmente o no. Sus palabras también hicieron que Hiney se sintiera deprimido. Los tres tenían sus propios pensamientos, pero ninguno tenía la capacidad de ver el corazón de otras personas y solo podía adivinar. No es necesario pensar tanto. Solo mediante la experiencia práctica en el futuro sabrás cómo será, dijo Bardock. Después de decir esto, la atmósfera originalmente tranquila cambió nuevamente. Tayota sintió pero no respondió. Hiney solo podía optar por confiar más en Bardock. Capítulo 23 Salida al planeta Oyun. Pertenece a mi tiempo. El tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron dos días así. Parecía muy corto, pero en realidad también fue muy largo para Talod y Hiney. Ni siquiera durmieron bien en los últimos dos días. En cambio, Salari estuvo recargando energías y no se vio afectado en absoluto. Sí, después de todo, ella no sabe nada y no le preocupa eso. Reunidos desde casa, tras la despedida de Bardock, Tayot, Salari y Hiney abordaron la nave espacial. Debido a que el momento elegido fue temprano en la mañana antes de que hubiera mucha luz, no mucha gente se dio cuenta. Recuerda. Mientras no tome la iniciativa de contactarte, no respondas. Esta fue la última instrucción de Bardock, haciéndoles saber a los tres Tarots que incluso si abandonaban el planeta Vegeta, eso no significaba seguridad absoluta. Al despedirse definitivamente de Bardock, Tayot no le informó a Bardock de sus planes. Ahora que ha tomado esta decisión, no puede dudar en evitar accidentes. Primero, lleve a Salari y Hiney para deshacerse de la amenaza aquí, y luego considere otras cosas. La nave espacial atravesó el cielo, se alejó del planeta Vegeta y entró en el universo. Para Talod, finalmente había llegado su momento. Ya no puede ser amenazado ni reprimido por ningún medio, y ya no necesita esconderse, reprimiendo así su propia fuerza y teniendo siempre miedo. Una frase simple. El cielo es lo suficientemente alto para que los pájaros vuelen y el mar es lo suficientemente ancho para que los peces salten. De ahora en adelante, puede hacer lo que quiera. Lo más importante es que después de dejar el planeta Vegeta, tiene nada menos que 10 formas de hacerse más fuerte. Naturalmente, por ahora, no se lo dirá a Hiney ni a Salari. En primer lugar, el planeta Vegeta no ha sido dañado por freser. Cuando llegue ese día, será el verdadero enfrentamiento. Tayot se levantó del asiento del conductor y estiró la cintura con aspecto cansado. Debo decir que estaba muy nervioso antes de irme, temiendo que algo saliera mal en el momento crítico. Ahora que al menos estoy a salvo, me siento aliviado de la tensión de los últimos días. Por supuesto, era demasiado pronto para estar realmente seguro, por lo que no podía descansar todavía. Mirando hacia atrás al enorme planeta Vegeta desde el universo, esta escena no se puede comparar con ver dibujos animados y cómics en la vida anterior. Incluso las escenas creadas en películas de ciencia ficción están lejos de ser comparables. En total, no he salido del planeta Vegeta en 7 u 8 años, y sigue siendo tan hermoso como siempre. No había visto una escena así en muchos años, y no había entrado al universo en muchos años. Entonces Hiney estaba bastante tranquilo. Mi corazón de repente se sintió incómodo. Tanto es así que cuando finalmente dijo la palabra hermosa, su voz obviamente vibraba, para ocultar sus fluctuaciones emocionales. Tal vez sea porque Hiney no ha estado en un viaje espacial por mucho tiempo. Después de acostumbrarse a ese tipo de vida pacífica y cómoda, de repente tiene que vagar por el universo nuevamente, sin esa sensación de tener los pies en la tierra. De hecho, nadie lo sabe, solo Hiney sabe que no es solo por esta razón que se siente vacía en su corazón. Pero parecía haber un sentimiento inexplicable en mi corazón. Sintió que su despedida de Bardock en ese momento, sería la última vez que se verían. La tía Hiney puede tratar esta misión como un viaje espacial. Has trabajado duro durante tantos años, así que trátala como unas vacaciones para ti. Talot cambió de tema y bromeó. Desde que llegó a este mundo, hasta donde él sabía, Hiney parecía estar haciendo solo trabajo logístico, que era muy simple, pero en realidad había estado muy ocupado. Tienes que cuidarlos mientras compartes tareas todos los días. Para describirlo en una frase sencilla, está abierto todo el año. Esto puede ser normal para los Saiyajin, pero de hecho una vida así tendrá grandes efectos psicológicos negativos en los seres inteligentes. Después de escuchar las palabras de Talot, Hiney sonrió. Entonces la tía Hiney se ha beneficiado de ti, pequeño Talot. Espero que el planeta Oyun coincida con los datos de la información. También es un planeta muy hermoso. Cuanto más hermoso es el planeta, más probabilidades hay de que sea invadido por forasteros. Talot no pudo evitar decir, el planeta Oyun invadido esta vez es más del doble del tamaño del planeta Vegeta, y la gravedad del planeta es casi la misma que la del planeta Vegeta. Los pueblos indígenas mencionados anteriormente no han desarrollado una civilización tecnológica, pero bajo la presión de la supervivencia de la civilización primitiva, tienen un poder de lucha muy fuerte. En términos simples, sin depender de la tecnología, todo tiene que hacerse con la ayuda de la propia fuerza física. Por lo tanto, para sobrevivir y prosperar como raza, el pueblo Oyun no solo es enorme en tamaño, sino que también tiene una gran capacidad. Poder de combate promedio de entre 100 y 300 puntos entre. Además, las otras formas de vida en el planeta Oyun también son especies extremadamente grandes. Cuando se enteró por primera vez de la situación del planeta Oyun, el primer pensamiento de Talot fue juzgar según su conocimiento de vidas pasadas. Este planeta se encuentra en la era prehistórica, o incluso más antigua que la era prehistórica, por lo que el planeta mismo puede dar a luz a muchas criaturas. Especies enormes. Al igual que la Tierra en la vida anterior de Talot, hubo una era en la que gobernaban criaturas enormes, como los dinosaurios. Por supuesto, los dinosaurios son muy comunes en este mundo. No solo se encuentran en la Tierra, sino que también se encuentran en el planeta Vegeta. Es solo que los Saiyajin lo llaman bestia de terror y lo consideran comida. Hermano Talot, ¿cuánto tiempo nos llevará a viajar a través del espacio para llegar al planeta Oyun? Habló Salari en este momento. Ya antes se había sentido atraída por la belleza del planeta Vegeta. Ahora que el planeta Vegeta se ha convertido en una estrella, ¿dónde se puede ver todavía? La navegación espacial es realmente aburrida, lo que significa que al principio hay una sensación de expectativa y frescura. Según la velocidad de una nave espacial de tamaño mediano, llegará en unos dos meses. Después de responder a las palabras de Salari, Talot regresó a la consola. Operando hábilmente la nave espacial, la proyección holográfica mostró todos los datos frente a él. El planeta Oyun no está lejos del planeta Vegeta. Por supuesto, esto no está lejos si se utiliza una nave espacial con esta tecnología como medio de transporte. Pero en comparación con el planeta Lampara que Raditz y los demás necesitaban invadir, de hecho estaba dos veces más lejos. Entonces la idea de Talot era que tal vez para cuando llegaran al planeta Oyun, Vegetaratist y los demás habrían completado su misión de invasión. Combinado con la trama del trabajo original, su misión de invasión se completó, lo que significó que el planeta Vegeta fue aniquilado por Friese y se convirtió en un planeta que sufrió un enorme impacto y explosión de un meteorito. Capítulo 24 Super Saiyan, es ese niño. En el planeta Vegeta, después de ver alejarse la nave espacial en la que viajaban Tayot, Salari y Jinaí, hasta que los detectores de poder de combate perdieron su señal, Bardock exhaló un suspiro de alivio, como si la presión hubiera desaparecido en un instante. Con el nivel de poder de combate del planeta Oyun, la seguridad de su vida no se verá amenazada. Te dejo a Salari y Jinaí, Talot. Con tu inteligencia, no será un problema cuidar de ellos. Espero que esta tormenta pase rápidamente. Tan pronto como estés seguro de que no sucede nada importante aquí, iré a buscarte. Después de que las palabras salieron de su boca, Bardock se dio la vuelta y se preparó para irse. Ahora, Talot ha dejado el planeta Vegeta con Jinaí y Salari y ya no tiene preocupaciones. A continuación, podrás jugar sin preocupaciones. Planeta Kanasa, esta misión definitivamente no es tan simple como parece. Incluso el Rey Vegeta me pidió que investigara el propósito de Frezer. ¿Existe realmente algún secreto oculto en Kanasa? El último día tengo que preparar algunas cosas. Dejando a un lado sus pensamientos, Bardock caminó en dirección a su casa. En ese momento, el cielo se estaba volviendo cada vez más brillante, el sol estaba saliendo y la mayoría de la gente finalmente se levantó y salió a realizar actividades. Después de ver a Bardock, saludaron a Bardock uno por uno. Para los Saiyajin de esta zona, ¿quién no conoce a Bardock? ¿Quién no admira a Bardock? Este es el representante de los guerreros de nivel inferior y los guerreros de nivel inferior a más fuertes. Poco después, Bardock regresó a casa. Pasé un tiempo organizando mi equipo y luego salí de casa sin arrepentirme. Esta casa, para él, es un hogar en cierto sentido, pero en cierto sentido no lo es. En su concepto, hay un hogar donde hay familiares. Un hogar sin familiares es solo un lugar para vivir. Justo cuando estaba a punto de ir a la capital real para buscar a los miembros de su equipo, Bardock de repente sintió una sensación inexplicable que hizo que Bardock frunciera el seño, girara la cabeza y escaneara alrededor, y finalmente se encerrara en un rincón sombreado durante mucho tiempo. Su instinto le dijo que alguien parecía estar mirándolo. Lo extraño es que si su sentimiento es correcto, el detector de poder de combate no debería dejar de responder. ¿Es mi ilusión? ¿O he consumido demasiada energía en los últimos días, haciéndome demasiado sensible? Después de murmurar, Bardock explotó y voló hacia el cielo, dirigiéndose hacia la capital real. Justo cuando Bardock dio un paso adelante, un hombre vestido con un uniforme de combate especial apareció desde el rincón oscuro que Bardock había estado observando. ¿Qué riesgo? Casi me descubren. Bardock es verdaderamente un guerrero con 10.000 puntos de efectividad en el combate. Su intuición de combate es demasiado aguda. Afortunadamente, traje un bloqueador de señal. De lo contrario, habría tenido problemas si me hubieran descubierto ahora mismo. No. Ahora no es el momento de lamentarme. Tengo que informar la situación de la familia de Bardock al rey. Al segundo siguiente, el Saiyajin también voló en dirección al Palacio Real en la Capital Real a una velocidad extremadamente rápida. En este momento, en el Palacio Real de la Capital Real, el Rey Vegeta está sentado en su trono. Debajo del trono, un guerrero de élite informa la información reciente recibida al Rey Vegeta. El significado general es que Freser se está preparando para apuntar al Clan Saiyan porque tiene miedo de su legendario Super Saiyan. Incluso hay informes confiables de que Freser ya está ordenando a sus hombres que se reúnan en secreto para descender pronto al Planeta Vegeta. H.M.P.H. Es exactamente como lo supuse. Ese tipo Freser cree que es el emperador del universo y controla todo, pero tiene miedo del poder legendario de nuestra familia Saiyan. Es realmente ridículo. Pensó que me tenía, pero de hecho no lo hice. Ya nos estamos preparando para lidiar con él. Dijo el Rey Vegeta con desdén, y al mismo tiempo, había una pizca de orgullo cuando dijo la última frase. El emperador del universo tiene miedo de los Super Saiyajin. Esto demuestra que los Saiyajin deberían ser los amos del universo. Los soldados de élite que están afuera están regresando rápidamente uno tras otro. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que al menos casi el 80% de los soldados regresen a tiempo. Cuando el Rey Vegeta escuchó esto, la alegría invadió su corazón. Muy bien. Ya que Freser planea reprimirnos esta vez, entonces lo mantendré aquí por completo. Mientras reunamos el poder de todos los guerreros superiores de élite, Freser, eso es todo. Incluso si tiene una fuerza de combate de 100.000, aún puede derrotar al Rey Kurdo. Cuando terminó de hablar, quedó claro lo arrogante que era el Rey Vegeta. Nunca sabría cuán ingenuo era su pensamiento. En este momento, la puerta del palacio se abrió de nuevo y la atmósfera en el salón cambió repentinamente. No solo el Rey Vegeta, sino también el guerrero de élite parecían solemnes. El Rey Vegeta le guiñó un ojo y el hombre desapareció directamente en el pasillo. Mirando al visitante, el Rey Vegeta enderezó su cuerpo y dijo con majestad en sus ojos. Aretha, estás tan ansiosa por verme que debes tener algunas noticias importantes, ¿verdad? La persona que vino fue el soldado superior contratado por el Rey Vegeta para monitorear las acciones de Bardock e incluso de la familia de Bardock. Mi Rey, la información más reciente es que Bardock envió a su esposa e hijos fuera del planeta Vegeta como esperaba. Ahora que ha llegado a la ciudad real, debería estar buscando a sus subordinados. Al escuchar esto, el Rey Vegeta sintió levemente. En realidad, no le importaba que Bardock enviara lejos a su esposa e hijos. Después de todo, son solo guerreros de bajo nivel con baja efectividad en combate. Especialmente el hijo menor de Bardock, cuyo poder de combate es de solo dos puntos. Parece que Bardock es bastante sensato. Al menos no tiene intención de escapar con su familia. Vino a la ciudad real para encontrar a sus subordinados, y debe estar preparándose para invadir Kanasa. Después de un simple análisis, VG de Toer. King respiró hondo, se apoyó en el trono y dijo. Ya no hay necesidad de vigilarlo, así que por favor da un paso atrás. Como órdenes, mi Rey. Al escuchar la orden del Rey Vegeta, el guerrero superior abandonó rápidamente el salón como si le hubieran concedido amnistía. Esta misión estaba destinada a ser una estafa. Ni siquiera sabía qué iba a hacer el Rey Vegeta. Aretha se fue y el Rey Vegeta miró hacia el otro lado. De repente apareció otra figura en la oscuridad. El Rey Vegeta le preguntó si se había informado del planeta donde fueron la esposa y los hijos de Bardock, y luego le preguntó por las últimas noticias sobre cierto asunto. Después de eso, despidió a la persona y se quedó solo en pensamientos profundos. En el salón vacío, solo el Rey Vegeta parecía solo. ¿Podría el legendario Super Saiyan ser ese niño? El Rey Vegeta estaba de un humor muy complicado. En los últimos tiempos cada vez hay más noticias sobre la leyenda, y hay que hacer reflexiones profundas. Mirando hacia atrás, al principio, su hijo Vegeta tenía un poder de combate de nacimiento de 2000 puntos, rompiendo y creando el récord de poder de combate de nacimiento más alto en la historia de los Saiyajin. Originalmente pensó que su hijo se convertiría en una leyenda, y que al menos Vegeta tendría el mayor talento entre los Saiyajin. Resulta que Vegeta tampoco lo decepcionó. Sin embargo, justo cuando pensaba que su hijo sería capaz de cumplir la leyenda, nació un recién nacido aún más terrorífico. No solo superó a Vegeta, sino que su poder de combate al nacer alcanzó los 10,000 puntos. Capítulo 25 Todo fue ordenado por Vardok. 10,000 puntos de poder de combate. En la historia del clan Saiyajin desde la antigüedad hasta el presente, ¿cuántas personas han tenido un poder de combate superior a los 10,000 puntos? Incluso si él es la élite de la élite, incluso si es el Rey Vegeta, ¿cuánto poder de lucha tiene? Comparado con esto, Vegeta está 8,000 puntos por detrás en poder de combate. No estaba dispuesto a ceder y se quejó aún más con su propio hijo. Por lo tanto, fue decididamente exiliado a un planeta desolado de la manera más cruel y abandonado a su suerte. Super Saiyan, Super Saiyan. Incluso si la leyenda es cierta, deberíamos ser Vegeta y yo los que somos de sangre real. El Rey Vegeta se puso de pie y su impulso explotó. Le parecía que lo mejor era que el niño estuviera muerto, al igual que el desertor Paragas. Al menos por la información que había recibido hasta ahora, Paragus y Broly no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. El salón volvió a quedar en silencio, y el Rey Vegeta continuó sentado en el trono, aparentemente recargando su energía. No sabía que estaba en Vampa en ese momento. Dos Saiyajin, uno grande y otro pequeño, luchaban por recolectar comida en el duro clima. No son otros que Paragus y Broly. Cuando llegaron a este planeta, no pudieron escapar porque la nave espacial estaba dañada y no podían enviar noticias al mundo exterior, por lo que solo pudieron sobrevivir aquí. Afortunadamente para Broly, no tenía muchas necesidades y no tenía conceptos específicos sobre muchas cosas. Pero para Paragas, incluso estos pocos años se han vuelto casi insoportables. Aún no tenía 30 años, pero ya le habían salido muchas ganas. Puedes imaginar lo mucho que estaba mentalmente afectado. Se había arrepentido de haber venido aquí más de una vez para buscar a su hijo. Por supuesto, una vez que se le ocurra este pensamiento, rápidamente lo matará. Debido a que siempre creyó firmemente en su corazón que su hijo era el Saiyan más destacado, con un poder de combate de hasta 10,000 puntos al nacer, una vez creyó que su hijo era el legendario Super Saiyan que solo aparece una vez cada mil años. Mientras movía los suministros, corrió hacia la cueva escondida. La tormenta planetaria de este año es más violenta que nunca. —Apúrate, Broly, este es nuestro último viaje, espero que esta tormenta pase rápidamente —instó Paragas a Broly. Aunque es un adulto, su fuerza es muy inferior a la de Broly. Sí, al escuchar las palabras de su padre, Broly respondió y luego trabajó más duro. Después de mucho tiempo, los dos arrastraron una docena de enormes barriles de madera a una cueva subterránea secreta. Solo en un lugar así uno apenas puede verse afectado por las fuertes tormentas de viento del mundo exterior. Con su fuerza, en cierto sentido, son tan poderosos que pueden explotar en las estrellas. Pero esta tormenta planetaria es una corriente de aire generada por el movimiento del planeta. Es lo suficientemente fuerte como para destrozarlo todo, y ni siquiera ellos pueden soportarla por mucho tiempo. Para usar una descripción simple, cualquier objeto, incluso un material extremadamente duro, será destrozado por el furioso flujo de aire. Es por eso que la superficie del planeta está llena de hoyos y nada. Esto no es lo más aterrador. Lo más aterrador es que este tipo de clima ocurre una vez cada doce meses, y dura entre cuatro meses y medio año. Descansa un poco, Broly, y déjame el resto a mí. Paragas todavía se preocupaba por Broly. Después de todo, no importa lo poderoso que sea, todavía es solo un niño. Recolectar suministros, trasladarlos y ahora organizarlos. En realidad, no hubo ninguna tormenta, lo que se lo puso fácil a Paragas. De todos modos, también tiene más de tres mil puntos de poder de combate. En todo el universo, una nave espacial navegaba a una velocidad extremadamente aterradora, dirigiéndose directamente en una dirección determinada. Esta nave espacial es sin duda la nave espacial de Talot. El tiempo vuela. Han pasado diez días en un abrir y cerrar de ojos. Algo muy tenso está sucediendo dentro de la nave espacial. Como habían pasado diez días desde la hora de salida, Tayot también empezó a actuar. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Pequeño Talot. Una vez destruido, no solo no habrá forma de detectarlo con la ayuda de un detector, sino que sin la función de contacto, una vez que esté en problemas, habrá no hay forma de enviar una señal de socorro. En la cabina, viendo a Talot desmantelar el detector de combate y usar pequeñas herramientas para desmantelar y destruir los módulos en la placa de circuito, Hinei habló con cierta ansiedad. Después de todo, el detector de poder de combate se ha integrado en las necesidades y se ha convertido en un accesorio en el que confían todos los usuarios. Una vez que desaparecen las funciones comunes, para la mayoría de los usuarios parece que han perdido la vista. Para usar una descripción más simple, es como si un teléfono inteligente se destruyera repentinamente. No solo no puede hacer llamadas, no puede ser localizado e incluso no tiene red. Además de tener dicho teléfono en la mano, puedes jugar con él. Y ocasionalmente calcular. Simplemente registre la información, ¿para qué más se usa? Tía Hinei, dije que esto también era lo que ordenó el tío Bardock. Hay muchas cosas que no te dijo porque tenía miedo de que te preocuparas. Han pasado 10 días desde que dejamos el planeta Vegetta y hemos llegado a un acuerdo. Distancia relativamente segura, así que ahora tengo que comenzar a implementar las cosas que acordé con el tío Bardock, respondió Tayot mientras continuaba la operación en cuestión. En los últimos días, especialmente a la hora de lanzar sus propios planes, Tayot describió todo lo que hizo como un arreglo de Bardock. Todo fue ordenado por el tío Bardock, por lo que no tenía nada que ver con él. Solo estaba garantizando la seguridad y haciendo lo que le decían. Pero esto es demasiado apresurado. Si no hay un comunicador, ¿cómo puede Bardock contactarnos? Hinei quería detenerlo, pero no pudo. Creía que Tayot no le mentiría. Como fue idea de Bardock, tenía que hacerse. No te preocupes, tía Hinei. El módulo para recibir mensajes no será destruido por mí. Es solo que no podemos contactar ni responder a otros, y mucho menos ser localizados, dijo Tayot. Digo esto solo para apaciguar a Hinei, pero de hecho, solo puedo recibir mensajes grupales. Después de todo, se ha eliminado el módulo de posicionamiento, y el detector se encuentra en un estado de existencia y de inexistencia. No se puede localizar activamente, pero el número de serie está en la lista de Lost. Esto es lo que hizo que Tayot se sintiera increíble cuando conoció esta tecnología. Lógicamente hablando, este no debería ser el caso, pero es su caso. Entonces, bueno, debes tener cuidado. Hinei se calmó después de escuchar esto. En menos de media hora, Talod completó la transformación del detector de poder de combate de Hinei. Hinei suspiró aliviado luego de confirmar que otras funciones no se vieron afectadas. Capítulo 26 Poder de combate 1200 Abre tu corazón. En realidad, tía Hinei, no necesitas estar tan nerviosa. Incluso si está roto, estará bien. Después de que termine todas las transformaciones, te enseñaré a ti y a Salary una manera de controlar su respiración y su poder. Después de aprenderlo, no solo podrás volverte más fuerte y poder fijarte en el objetivo al sentir el aliento, y saber qué tan fuerte es el objetivo y si es una amenaza para ti. Continuando modificando el detector de poder de combate de Salary, las palabras de Talod sorprendieron a Hinei nuevamente. Pequeño Talod, ¿dónde aprendiste estas habilidades? No solo puedes modificar el detector, sino que también tienes este tipo de habilidad. Incluso Bardock no puede hacerlo, preguntó Hinei. Talod asintió, no había necesidad de esconderse ni esconderse ahora. Talod también mostró su capacidad para controlar su energía. En realidad, siempre he ocultado mi fuerza. Ahora que he mostrado toda mi fuerza, la tía Hinei puede usar el detector para ver mi valor actual de poder de combate. Debido a las palabras de Talod y al repentino cambio de impulso, Hinei se sorprendió y presionó el detector de poder de combate nuevamente. Bip, 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 bip. Índice de poder de combate. 1200 puntos. Cuando el detector de poder de combate mostró el valor del poder de combate del Talod, Hinei estaba tan sorprendida que no podía abrir la boca de oreja a oreja. 1200 puntos de poder de combate. Este es el método para controlar la respiración y el poder del que estás hablando. ¿Puedes siquiera ocultarlo del detector de poder de combate? ¿Lo sabe Bardock? Preguntó Hinei continuamente. Después de todo, para los Saiyajin que no tienen ningún conocimiento de este método, esa habilidad es simplemente increíble. Aunque el poder puede controlar la fuerza y la debilidad, el detector de poder de combate aún puede detectar el verdadero valor de su Saiyajin, así como de otras criaturas. Lo que Talod ha hecho ahora está completamente oculto. El tío Bardock no sabe esto. De hecho, quiero disculparme contigo porque te he estado engañando en este sentido. Además, supe desde el principio que Frecer podría querer lidiar con nosotros los Saiyajin. Incluso sabía que el rey vegeta nos estaba observando, así que mantuve mi entrenamiento oculto y mi fuerza oculta. En este punto, Talod no se atrevió a mirar a Hinei. Parecía que continuaba sumergiéndose en el desmantelamiento del detector de poder de combate, pero en realidad estaba un poco confundido. Este es también su nudo, que siempre ha estado escondido en su corazón. Aprovechar esta oportunidad para decirlo ahora lo hizo sentir aliviado. Al escuchar esto, Hinei quedó atónito por un momento. Nunca pensó que la mente de Talod sería tan madura, que pensaría tanto y sabría tanto. Comparada con ella, que no sabía nada, Talod, de cinco años, era como una adulta, asumiendo todo como Bardock. Hubo un largo silencio, Talod no habló y Hinei tampoco habló. El ambiente se volvió muy tranquilo. Justo cuando Talod decidió decir algo más, de repente sintió el calor proveniente del cuerpo de Hinei. Hinei lo abrazó por detrás. Este sentimiento era cálido y familiar, pero diferente a los abrazos anteriores. Talod, la tía Hinei siempre pensó que todavía eras joven, pero ahora sé que has estado trabajando muy duro. La tía debería haberlo notado antes, para que no tengas que estar sola. Creo que Bardock vio esto. Un poco, así que tengo que obedecer completamente tus arreglos. Las suaves palabras de Hinei calmaron el corazón originalmente preocupado de Talod. Bardock realmente vio tantos detalles y le dijo a Hinei que escucharía sus arreglos. Efectivamente, el tío Bardock me miró mal cuando nos despedimos. Debería haberlo pensado hace mucho tiempo. Hinei sostuvo a Talod durante mucho tiempo. En realidad, no tienes que estar tan cansado. Si tienes alguna presión, puedes decírselo a la tía Hinei. En mi opinión, en realidad eres mi hijo, al igual que Raditz y Kakaroto. Las palabras provenientes del corazón hicieron que el cuerpo de Talod temblara levemente. En la vida pasada y en esta vida, Hinei realmente le dio suficiente amor maternal. Lo sé, así que ahora tengo que decirle algo a la tía Hinei. Después de que termine de modificar el detector de efectividad de combate, también modificaré algunos equipos de la nave espacial. Solo así podremos estar verdaderamente seguros. Cuando se desató, Talod no tenía preocupaciones. Hinei estaba al lado de Talod, su rostro amoroso no podía ocultar su sonrisa. Parecía que Talod realmente le había revelado sus verdaderos sentimientos, haciéndola sentir que la relación entre ella y Talod había dado un paso más hacia adelante. Pasaron menos de dos horas, con hábil operación, Talod modificó todos los detectores de combate de Salari y varios en reserva. Después de que los experimentos uno por uno confirmaran que la función de detección no está rota. En ese momento, Salari salió del baño con H en sus brazos, frotándose los ojos mientras caminaba. Hermano Talod, tía Hinei, ¿no descansan? Una vez que desaparece la novedad de los viajes espaciales, lo que queda es aburrido. Además de comer y dormir, el resto es un simple entrenamiento en el pequeño espacio de la nave espacial. Casi no hay actividades de entretenimiento. Equivocado. Todavía quedan algunos, por ejemplo, Talod hizo algunos juegos sencillos basándose en sus recuerdos de vidas anteriores, como las cartas, el ajedrez, etc. Te has vuelto cada vez más perezoso en los últimos dos días, Salari. Esta vez has dormido casi 20 horas. Talod no pudo evitar bromear. Al escuchar que había dormido tanto tiempo y que Talod se burlaba de él por ser vago, un son rojo cruzó por el rostro de Salari. Yo, simplemente no descansé bien, así que me quedé dormido, ¿eh? ¿Sí? Por supuesto que es. PFFT. Está bien, está bien, Salari es una niña, Talod, debería ceder, intervino Hinei, lo que alivió la vergüenza de Salari. Salari se acercó al banco de trabajo y vio un montón de piezas y fragmentos sobre la mesa, así como el detector de poder de combate, y sospechó un poco. Hermano Talod, ¿ha desmantelado todos los detectores de efectividad en combate? Al oír esto, Talod asintió e informó a Salari de la situación específica. Por supuesto, no dijo mucho, solo mencionó que quería garantizar la seguridad y evitar ser monitoreado. Tayot no esperaba que sus simples palabras amplificaran nuevamente el amor de Salari por él. Hinei, que estaba a un lado, también sonrió de oreja a oreja mientras observaba a Salari acercarse a Tayot descaradamente. Mirando hacia atrás, a ella y a Bardock en aquel entonces, ahora eran como Salari y Tayot. Al principio, también hizo un gran esfuerzo para acercarse y hacer contacto, y finalmente derritió el corazón de Bardock que no entendía el amor en absoluto. A los ojos de Hinei, Talod es excelente e inteligente, pero en términos de emociones, cree que Talod es incluso más aburrido que Bardock. Entonces, el verdadero poder de combate del hermano Talod es en realidad 1200 puntos, lo cual es tan poderoso que los ojos de Salari tenían estrellas. Ante este tipo de elogios, a Tayot no le importó porque era consciente de sí mismo. En realidad, no soy tan bueno. Es solo que después de aprender el método de cultivo de Ki, logré avances más rápido. Talod resumió su crédito en el cultivo de Ki. Capítulo 27 Cultivo de Ki en progreso. Debido a que dijo algunas palabras que fueron reprimidas en su corazón, Tayot también cambió un poco al enfrentarse a Hinei y Salari. Ya no siempre dudamos en hablar o hablamos a medias como antes. Ya no necesita estar tan cansado como antes, escondiendo todo tipo de cosas y teniendo miedo de esto y aquello. Después de transformar el detector de efectividad en combate, Talod también transformó la nave espacial. Naturalmente, la ingeniería fue mucho más difícil, pero con la ayuda de los dibujos, Tayot ya había marcado la ubicación de los módulos, por lo que eliminó fácilmente esos peligros ocultos. Finalmente, el sistema de la nave espacial se reinicia y restaura y se borra en todos los registros. Hubo un procedimiento de autoprueba durante este paso, pero debido a que faltaban algunos módulos, el sistema casi no pudo recuperarse, lo que sorprendió a Tayot. Ese pánico repentino es muy similar a la sensación de que la muerte se acerca. Equivocado. En realidad, Tayot no estaba familiarizado con el sentimiento de muerte. Pero en ese momento, su mente se quedó en blanco y comenzó a sudar frío, haciéndolo sentir como si fuera a morir en el siguiente segundo. Después de hacer todo esto, Tayot se sintió verdaderamente libre. Luego, también comenzó a explicar formalmente algunos detalles infalibles a Hine y Salari. Naturalmente, habló sobre el método de cultivo de Ki. Después de todo, ya había decidido qué quería enseñarles. Si no hubiera sido demasiado impactante antes y hubiera atraído demasiada atención y peligro, Tayot se lo habría enseñado a Bardock hace mucho tiempo. Mantener un perfil bajo a lo largo de los años le ha hecho no querer correr ningún riesgo. Ahora que está libre de las garras que lo retenían, se vuelve inescrupuloso. En cuanto al método de enseñanza de Ki, Talot siguió el método que San Wufan enseñó a Vidili y San Uluten en la última parte del capítulo original de Majin Buu. Incluyendo su propio cultivo exitoso de Ki, también fue a través de este método. Debo decir que Son Gohan es un genio por poder idear un método así. Por supuesto, tal vez Son Gohan simplemente fue influenciado por la educación de Piccolo. Resumiendo los primeros días del trabajo original, no importa quién sea, la etapa de práctica de Ki realmente comienza cuando San Wufan pone un pie en el Templo del Cielo. Aunque los maestros de artes marciales en la Tierra han experimentado mucho antes de esto, han adquirido más comprensión e incluso pueden usar ataques de Ki, pero ese tipo de cosas es sólo el uso efectivo de su propio poder. De esta manera comenzó el entrenamiento de Hine y Salari. Todavía no saben que se puede decir que este tipo de entrenamiento es transformador para su futuro. Como espectador y participante, Tayot también inició su práctica. De hecho, ha estado cultivando Ki en estos 10 días. De lo contrario, su poder de combate no habría aumentado de 1170 puntos a 1200 puntos. ¿1170 horas? Sí, la fuerza de Talot ha mejorado mucho con el entrenamiento especial de Bardock hace unos días, pero el índice de poder de combate real sólo ha aumentado en 20 puntos. Un aumento de 30 puntos en los últimos 10 días puede parecer una cantidad pequeña, pero es suficiente para hacer feliz a Talot. Porque cuando realmente te embarcas en el camino de la cultivación, incluso si progresas sólo un poco, todavía estás avanzando. A medida que su propia fuerza aumentaba, Talot se volvió profundamente consciente de un problema, es decir, si no practicaba y estabilizaba su fuerza, incluso si su efectividad en el combate alcanzaba un cierto límite, su efectividad en el combate también se reduciría si no hacía ejercicio. El valor numérico cambiará. Y en términos de avances en la efectividad del combate, después de experimentar varios avances importantes, Talot comprende mejor que mientras no sea una realización trascendente, o mientras no sea una epifanía, incluso si el reino se afloja y se logra un avance. Hecho, no se logrará una mejora muy grande. En cuanto a otras prácticas, excepto el cultivo de Ki, Talot realmente no tiene forma de practicar otras prácticas por el momento. Después de todo, el área de actividad en una nave espacial de tamaño mediano es tan grande que incluso si solo una persona hace ejercicio extenuante, parece muy pequeña, y mucho menos tres personas. Hablando de eso, Talot había pensado encargar equipo de gravedad en la nave espacial para poder realizar un entrenamiento de gravedad simple. En condiciones de mayor gravedad, incluso simplemente hacer flexiones, abdominales, etc. puede tener un gran efecto de entrenamiento en el cuerpo. Desafortunadamente, aunque quisiera, no podría hacerlo. Aunque la gente de esta era también quiere entrenarse para volverse más poderosa y mantener su mejor condición en todo momento, la mayoría de ellos depende del poderoso poder que aportan los genes innatos. Incluso si los científicos pudieran desarrollar equipos de gravedad, nunca pensarían en utilizarlos en el cultivo. Considerándolo todo, los tiempos son diferentes y los conceptos son diferentes. Talot ahora va a inculcar el concepto de volverse más fuerte a través de la práctica en Gine y Salari, para que puedan volverse más fuertes. Aunque, a juzgar por la fuerza de Gine y Salari, son existencias absolutamente invencibles en la Tierra. Pero todavía es demasiado bajo. Al menos, deben tener la capacidad de protegerse en el futuro, y Talot no forzará nada más. El tiempo simplemente pasa día a día. Al tener metas y cosas nuevas que hacer durante el largo viaje espacial, Gine y Salari pueden deshacerse de la aburrida situación. De hecho, pueden entrar completamente en un estado inactivo. Pero Talot no hizo esto. Si se fueran a dormir, Talot sería el único que quedaría. De hecho, los Saiyajin comunes y corrientes viajan en naves espaciales unipersonales, y los viajes espaciales se realizan básicamente durmiendo. Una vez que cierras los ojos, una vez que los abres, no importa cuánto tiempo pase entre ellos, es sólo un abrir y cerrar de ojos. Mientras el cultivo de Ki está en progreso. No fue hasta el tercer día que Gine sintió primero la existencia de Ki, controló con éxito su propio Ki dentro de un cierto rango y lo guió hacia afuera. Salari no es tan bueno como Gine, tal vez por la diferencia de edad, o quizás por la diferencia de fuerza. Tanto las chicas altas como las bajas tienen 600 puntos de poder de combate. En comparación con Gine, el error de Salari fue más obvio. Consideró la realización como la necesidad de ejercer fuerza con fuerza, y ha estado estudiando la técnica de ejercer fuerza, por lo que siempre estuvo un poco atrasada. Finalmente, al quinto día, bajo la cuidadosa guía de Talot, se dio cuenta de la existencia concreta del Ki y pudo controlarlo de forma sencilla. ¿Es lento? En realidad no es lento. Al contrario, es bastante indignante. Después de todo, no podemos comparar las generaciones futuras con esta era. Hina y y Salari lo sintieron muy rápido y pudieron lograr un control simple. Todo esto se debe a que tienen mentes puras y la fuerza de los propios Saiyajin, lo que les permite alcanzar un alto nivel de control sobre su propio poder. Después de practicar Ki, su fuerza obviamente ha mejorado y lo que pueden hacer está mucho más allá de lo que podían hacer antes. Cuando peleas, naturalmente te vuelves más fuerte, pero no hay forma de competir en este pequeño espacio. Pero al menos les resulta fácil controlar su propio poder de combate. Con solo un poco de orientación, Hina y Salari pueden mantener su poder de combate por debajo de los 100 puntos. Capítulo 28 Al llegar al planeta Oyun Un planeta lleno de peligro. El tiempo pasa volando en un abrir y cerrar de ojos. Han pasado dos meses completos desde la salida del planeta Vegeta. Galaxia Daza El planeta Oyun es el sexto planeta gigante que orbita una estrella caliente. Además del planeta Oyun, hay 11 planetas en esta pequeña galaxia que orbitan alrededor de esta estrella. Sin embargo, a excepción del nacimiento de la vida en el planeta Oyun, otros planetas son todos planetas muertos incluso si tienen atmósferas. En el universo, un rayo de luz extremadamente rápido llegó directamente desde el otro lado de la galaxia distante, rompiendo la paz original. El rayo de luz se detuvo cuando llegó fuera de la atmósfera del planeta Oyun, revelando la forma de una nave espacial. Después de poco tiempo, atravesó la atmósfera del planeta Oyun y aterrizó en este enorme planeta primitivo. No hay duda de que esta nave espacial es la nave espacial de tamaño mediano en la que se encuentran Talot, Salari y Hinaí. Después de dos meses, finalmente llegaron sanos y salvos a su destino. La nave espacial eligió una montaña de cima plana para aterrizar. Cuando la escotilla de la nave se abrió lentamente, Tayot, Hinaí y Salari también salieron de la escotilla. Se siente genial tener los pies en la tierra. Finalmente ya no tengo que quedarme en ese pequeño espacio. Después de que Salari salió, estiró la cintura y movió el cuerpo. El dolor que se había acumulado dentro de la nave espacial se liberó por completo en este momento, haciéndola querer explotar de inmediato. El aire es fresco y el clima es cálido. Este planeta es más primitivo de lo que pensaba, o el lugar donde aterrizamos justo dentro del bosque primitivo ha invadido muchos planetas con sus compañeros, por lo que comenzó de inmediato a prestar atención a diversos factores. Según los datos, el planeta Oyun debería tener casi el mismo entorno. No hay nivel tecnológico ni contaminación ambiental. El planeta Oyun tiene una vegetación exuberante y el tamaño de la especie es realmente inesperado. Talod respondió a las palabras de Hinaí y también suspiró ante la maravilla del planeta Oyun. Debo decir que incluso si conocía la información de inteligencia de antemano, verla con mis propios ojos fue realmente impactante. A simple vista no se vio ningún animal. Pero con esos árboles altos y enormes y la hierba extremadamente exuberante, una vez que la gente común y corriente se pierde en ellos, no puede encontrar una salida. Para usar una descripción simple, es como si gente normal hubiera llegado al país de los gigantes. La percepción de la respiración se extendió y el área circundante de cientos de millas era claramente visible bajo la sensación de la respiración de Talod. Innumerables alientos de vida entraron en su percepción, cada uno de los cuales era único y nunca antes se había sentido. Parece que el planeta Oyun es más peligroso de lo que pensaba. Los datos proporcionados por la inteligencia pueden estar equivocados. Los datos del poder de combate de las especies más peligrosas definitivamente exceden de 400 a 500 puntos. Justo en el aura que estoy sintiendo ahora, allí hay varios con un poder de combate de 500 puntos, y hay un aura extremadamente fuerte a 300 millas de distancia en el noroeste, que debería tener un poder de combate de al menos 600 o 700 puntos. Hablando solo, Talod también les dijo a Hina y Salari, al menos haciéndoles saber que no estaban absolutamente seguros después de venir a este planeta. Es cierto que son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir en este planeta, pero con su fuerza es casi imposible ocupar este planeta. A menos que llegue la luna llena para transformarse en un simio gigante, solo habrá un corto periodo de tiempo para una invasión efectiva. Sin embargo, incluso si la transformación del simio gigante puede mantenerse durante mucho tiempo, según el tamaño de este planeta, incluso un mes de transformación continua puede no ser suficiente. Hay muy poca mano de obra, no es de extrañar que no haya límite de tiempo para la invasión de este planeta. Incluso si el poder de combate de Talod alcanza los 1300 puntos después de este periodo de entrenamiento de Ki, pasará al menos un año antes de que pueda esperar visitar todos los rincones del planeta. Pero incluso si uno pudiera viajar alrededor de este planeta, sería imposible conquistar el planeta Oyun. En pocas palabras, con su propia fuerza, a menos que su fuerza continúe aumentando dramáticamente la próxima vez, alcanzando miles de puntos al menos en un año, será ridículamente difícil prevenir cualquier resistencia en este planeta. Con un poder de combate tan alto y un número tan grande, el planeta Oyun no debería ser un planeta ordinario de tamaño mediano. Al menos puede clasificarse en el límite inferior de los planetas de alto nivel. Aunque Hinei también ha practicado Ki. Puede sentir al general, ella todavía es costumbre utilizar detectores de poder de combate para detectar. Al mirar los datos precisos mostrados en el detector, un sudor frío brotó de su frente. Creo que alguien podría querernos muertos. Cuando el tío Bardock me llevó a registrarme, no dijo de dónde venía la información sobre este planeta, adivinó Tayot. La expresión de Hinei cambió después de escuchar esto. ¿Quieres decir que Bardock fue engañado? Tayot asintió y continuó. Si el tío Bardock solo quiere entrenarme, no hay necesidad de ocultar esta información. Y el único que tiene la capacidad de hacer esto es el rey de nuestro clan Saiyajin. Tarot, ¿quieres decir que el rey Vegeta modificó en secreto la información sobre este planeta y luego se la pasó a Bardock a través de manos de otras personas, para hacernos morir en este planeta? Pero, ¿por qué? Como guerreros de nivel inferior, siempre hemos sido leal al rey Vegeta. Argumentó Hinei confundido. Fuerza y poder. El tío Bardock es tan poderoso. Su poder de combate ha superado los 10,000 puntos. Además, el prestigio del tío Bardock se ha vuelto cada vez mayor a lo largo de los años. El rey Vegeta debe pensar que el tío Bardock es una amenaza para su propio estatus, solo ofrecer siente que nosotros, los Saiyajin, somos una amenaza para él y quiere tomar medidas contra nosotros, explicó Tarot. El rey Vegeta no tiene ningún lugar para la gente. Si hay una amenaza para él, la destruirá. No importa quién eres. Tarot incluso recordó que en la historia cómica que había leído en su vida anterior, el rey Vegeta también tenía un hijo, Reg, que nació con un poder de combate de 50,000 puntos. Debido a que tenía miedo de amenazarse a sí mismo, el rey Vegeta fue exiliado a cierto planeta desde el principio. Por supuesto, esto es solo una historia contada por un fan de Gaiden, y Tarot no sabe si tiene lugar en este mundo, pero también refleja mejor la estrechez de miras del rey Vegeta. Tarot, ¿crees que es posible que lo estés pensando demasiado? Raditz todavía está peleando con el príncipe Vegeta, y Bardock nunca ha desobedecido las órdenes del rey Vegeta, Hinaí es muy inteligente. De hecho, Tarot no lo creía así. Incluso esperaba estar pensando demasiado en ello. Pero hay algunas cosas en las que da demasiado miedo pensar. Es mejor que así sea. Considerándolo todo, al menos ahora no estamos bajo vigilancia. Tayota sintió, según afirma Tarot, Hacia al menos un mes y medio, cada vez que se veía la retroalimentación de datos de esta nave espacial, debía leerse. Contacto perdido. En la navegación espacial, perder el contacto significa que la nave espacial explota. Capítulo 29 Los débiles y los fuertes, la selección natural. Ocultar la nave espacial también activa una sólida función protectora. Mientras no haya un impacto externo superpoderoso, la nave espacial nunca se dañará fácilmente. Hablando de eso, Tarot se ha quejado más de una vez. La tecnología alienígena en el universo es tan avanzada y la legión de Frecer es tan asombrosa, pero ni siquiera pueden construir una cápsula espacial. Debes saber que en esta época de la Tierra, las cápsulas universales se han ido popularizando poco a poco. Diez años más tarde, se aplicó a todos los ámbitos de la vida. Vamos. Se han activado todas las funciones. Una vez que se produzca una fluctuación de energía inusualmente fuerte en un radio de diez kilómetros, todos recibiremos la noticia de inmediato. Caminando al frente, Tarot les dijo a Hinaí y Salari. Todos abandonaron el planeta Vegeta y vinieron a este planeta, y están en absoluta libertad. Así que no importa cuán alto sea el nivel de peligro de este planeta, debes tomar la iniciativa para verlo. Si seguimos siendo tímidos ahora, todos estos años de preparación serán en vano. ¿Qué tal si me quedo? Hay una nave espacial. Si se daña, quedaremos atrapados y moriremos en este planeta, dijo Hinaí nuevamente porque estaba demasiado preocupada. Aunque sus preocupaciones no son innecesarias, también son la mayor preocupación de Tarot. Pero ahora estoy realmente demasiado nervioso. La razón principal es que el índice de peligro del planeta Oyun superó con creces sus expectativas. Está bien, esta vez es solo una exploración de corto alcance. El alcance no excederá los mil kilómetros. Si la próxima vez es una exploración de larga distancia, usaré la habilidad del clon, para que el clon pueda quedarse. Aquí para proteger la nave espacial. Tarot modo especial. La habilidad del clon es la única forma que se le ocurre a Talot. No hay necesidad de usarlo ahora, porque simplemente van a dar un paseo. Incluso si hay una anomalía cerca de la nave espacial a tal distancia, pueden regresar lo antes posible. En cuanto a la habilidad del clon, en realidad es similar al Four Body Fist. No. Equivocado. Más similar al clon demoníaco de Piccolo en el periodo posterior. Con la fuerza actual de Talot y su uso de este movimiento, necesita ceder al menos un tercio de su poder después de crear un clon. Por supuesto que puede ser menor, pero si es demasiado pequeño, el poder de lucha del clon no será equivalente al del yo con toda su fuerza. En cuanto al tiempo que existe el clon, mientras el clon no esté luchando con todas sus fuerzas, el tiempo que puede durar será bastante largo. Preguntas, ¿por qué no utilizar las semillas del cultivador? No es que Talot no quisiera, pero Bardock le había advertido que aunque esta cosa obedecería las órdenes del cultivador, tenía un temperamento cruel, si no tenía la fuerza suficiente para reprimirlas, el cultivador se lo comería. Dueño. Por lo tanto, no todos los Saiyajin usarán cultivador. Solo aquellos con una fuerza de 2 a 3 mil puntos lo usarán sin escrúpulos. Por supuesto, Talot no pensó que sería incapaz de derrotar al cultivador, pero como dijo Bardock, si todavía necesita luchar para reprimir al cultivador para que lo escuche, entonces una vez que se vaya, el cultivador podrá incluso escapar. Además, es una amenaza absoluta para Salari y Hinei. Solo porque no pueda usarse ahora, y mucho menos controlarse, no significa que no será posible en el futuro. Al menos esta cosa es un poder en tu mano y su poder de combate puede alcanzar los 1.200 puntos. Es asombroso. Hermano Talot, también puedes crear clones. Yo también quiero aprender de ti. Salari se sintió atraída por el clon que dijo Talot. Está ansiosa por aprender y tiene una gran curiosidad por todo lo nuevo. Te enseñaré cuando tenga tiempo en el futuro. Por ahora, todavía tienes que continuar practicando Ki. Cuando tu poder de combate supere los 500 puntos, te enseñaré más habilidades, dijo Talot con una sonrisa. Al escuchar esto, Salari estuvo de acuerdo de inmediato. Ni siquiera pensó en cuando podría superar los 500 puntos de poder de combate. De hecho, ya está al borde de un gran avance y su poder de combate ha alcanzado ahora los 290 puntos. Mientras domine más el Ki, definitivamente podrá superar los 300 puntos de poder de combate. En un mes y medio, el poder de combate ha aumentado en 50 puntos. Parece bajo, pero en realidad es bastante bueno. Salari tiene solo 5 años y solo aprendió a cultivar Ki bajo la guía de las palabras de Talot. Ahora que está en este vasto mundo, será más fácil mejorar su efectividad en el combate. ¿Dónde está Himei? Su fuerza ha mejorado aún más y ahora tiene 700 puntos de poder de combate. Incluso comparado con Talot. Por supuesto, la mejora de Talot es más difícil, porque el nivel de fuerza que tiene es mayor y, naturalmente, es más difícil llegar más lejos. Sin preocupaciones, los 3 usaron las habilidades de vuelo de los Saiyan para volar en el cielo. Esta sensación de viajar entre el cielo y la Tierra les trajo a los 3 la mayor liberación espiritual. Después de 2 meses de viaje espacial, esa emoción negativa se resolvió por completo en este momento. Acelera todo el camino sin preocupaciones y sin necesidad de preocuparte por nada más. Incluso Talot tenía una idea en mente. Con su fuerza, podrían convertirse en el señor absoluto de este planeta sin abandonar este planeta por el resto de sus vidas. Hermano Talot, tía Himei, miren, hay muchas bestias gigantes allí. Salari vio algo mientras volaba y gritó. Tayot y Himei miraron en la dirección que señalaba Salari y de repente apareció a la vista una escena extremadamente espectacular. A lo lejos, innumerables bestias gigantes luchaban por alguna razón. Todas las bestias gigantes son extremadamente enormes, las más pequeñas miden varios metros de largo. ¿Están luchando por territorio? ¿O están arrebatando algo? Dijo Himei con curiosidad. Esta escena fue realmente sangrienta, pero como Saiyajin que había invadido otros planetas, Himei solo se sorprendió un poco. Aunque ella no había participado en él, había visto escenas más crueles. Los débiles se comen a los fuertes y la selección natural es la ley de supervivencia que se aplica dondequiera que exista vida. Tayot no pudo evitar suspirar en su corazón cuando miró a Himei, quien no se vio afectado en absoluto, pero parecía muy divertido. Mirando a Salari nuevamente, se escondía detrás de él con timidez y pánico. Comparando el antes y el después, la diferencia es demasiado grande. Por lo tanto, incluso Himei no es una buena persona en cierto sentido. En palabras simples, no existe el bien o el mal en este mundo. Es solo que el objetivo es bueno o malo para ti. Es como si a los ojos de Tayot, Himei fuera un pariente, por lo que la define como buena. Pero para los invadidos y las víctimas, es absolutamente malo. Los Saiyajin son crueles, sanguinarios y matan a personas inocentes de forma indiscriminada. Por eso, las palabras que respondió el protagonista Son Goku cuando luchaba contra ofrecer despertaron al soñador e hicieron entender al mundo. Fue porque los Saiyajin mataron a personas inocentes indiscriminadamente que se extinguieron. Este mundo es tan cruel. Capítulo 30 La Guía del Instinto Corporal Fruta de Sangre Ahora se puede determinar que este lugar debería estar dentro de un bosque muy primitivo. Debido a que hay todo tipo de bestias enormes, no es adecuado que el pueblo Aoyun se establezca. Combinando la información que ha visto hasta ahora, Tayot abrió la boca para analizar. Ahora no sabemos nada sobre el planeta Aoyun. La gente de Aoyun no se atreve a competir con las bestias gigantes por el espacio vital. Se puede ver que estas bestias gigantes son más peligrosas que la gente de Aoyun. La inteligencia anterior puede ser anulada y... Ahora debemos confiar en que lo vayan descubriendo poco a poco por sí solos. Bueno, aunque no estamos seguros de si la gente de Aoyun es la misma que la de la inteligencia, no hemos encontrado ninguno incluso después de volar una distancia tan larga. Solo hay dos posibilidades. En primer lugar, no hay ningún pueblo Aoyun en este bosque o en este continente. En segundo lugar, el pueblo Aoyun puede ser como nosotros los Saiyajin, viviendo en grupos en algún lugar del planeta, y otras áreas pertenecen al territorio de las bestias gigantes. Dijo Tayot. Finalmente entendió por qué esta misión de invasión era eliminar todas las especies con índice de amenaza, en lugar de simplemente eliminar al pueblo Aoyun. Lo realmente difícil son estas enormes bestias. Hineya sintió y agregó desde su punto de vista. Tal vez sea porque vimos muy pocos lugares, y estábamos en el aire y volando muy rápido. Había muchos lugares cubiertos por densos bosques que ni siquiera el detector podía alcanzar de una vez. Escánealos todos. O tal vez, si vas más lejos, puedas llegar al borde del bosque y el mundo exterior sea completamente diferente al de aquí. Después de escuchar lo que dijo Hiney, Talot estuvo de acuerdo. Después de todo, cualquier vida inteligente es completamente diferente a las bestias. No hablemos del problema de la gente de Aoyun. Tengo curiosidad por saber qué está pasando aquí. Tía Hiney, tú y Salary deberían tener cuidado. Iré y echaré un vistazo, dijo Talot. Debe haber una razón por la cual tantas bestias gigantes se matan entre sí sin ningún motivo. En este mundo primitivo, además de luchar por el territorio, también hay una batalla entre dos fuerzas. Sin embargo, hay diferentes tipos de bestias gigantes, y obviamente no hay una bestia gigante líder, por lo que existe otra posibilidad. Tal como Hiney acaba de adivinar, tal vez estén robando algo. Talot, ¿por qué no te arriesgas? Hiney inconscientemente trató de disuadirlo cuando esto sucedió cuando llegó por primera vez a este planeta y lo alcanzaron. No importa, incluso si el poder de combate de estas bestias gigantes es de 200 a 300 puntos, no pueden lastimarme. Y tía Hiney, no lo olvides, mi poder de combate es de 1300 puntos. Aunque estos gigantes las bestias son enormes, su poder de combate en realidad es muy dañino para mí. No es tan alto. Cuando Talot dijo esto, estaba a punto de actuar, y Salari a su lado parecía haber descubierto algo. Hermano Talot, tía Hiney, miren hacia allí. Junto a la serpiente gigante y la aterradora bestia, hay un árbol extraño. Las palabras de Salari hicieron que Talot y Hiney desviaran sus miradas y miraran hacia el otro lado. Lado. Prestando demasiada atención a los combates aquí, pero ignorando el área llena de cadáveres del otro lado. Entre las pilas de cadáveres ensangrentados, una serpiente gigante blanca de 100 metros de largo y una bestia aterradora de decenas de metros de largo estrangularon directamente a las dos bestias gigantes que se acercaban. Más lejos de ellos, había un árbol frutal no tan grande. En este sangriento campo de batalla, el bosque fue destruido en un desastre, pero este árbol frutal ni siquiera estaba manchado de sangre o tierra. ¿Son esas dos bestias gigantes que protegen este árbol? También hay algunas extrañas frutas con sangre en los árboles frutales, que exudan ráfagas de luz bajo la luz del sol. ¿Bonita? ¿Tesoros del cielo y de la tierra? Todo tipo de pensamientos pasaron por mi mente por un tiempo. Las grandes maravillas del mundo. Los frutos por los que pueden competir las bestias gigantes no deben ser frutos ordinarios. Debería ser por la fruta de este árbol que comenzó esta pelea. Al segundo siguiente de que se pronunciaron las palabras, Talot salió volando directamente. Hinei no tuvo tiempo de decir nada, pero Salari estaba cerca de ella y solo tuvo tiempo de decir. Ten cuidado, hermano Tayot. Al caer desde una gran altura y acercarse cada vez más, Tayot tenía más pensamientos en mente. Aunque conoce muy bien la trama del mundo de Dragon Ball, en realidad no sabe mucho sobre este mundo. Es como si no supiera nada de todo lo que hay en este planeta. Incluso hablando de la tierra y el planeta Vegeta, parece que lo sabe y lo entiende, pero en realidad no sabe nada más que la trama original. Después de todo, solo tiene una comprensión parcial de este mundo. Esta fruta es realmente extraña y, de hecho, me atrae. Mi instinto corporal me hace querer comerla. Conmocionado en su corazón, Talot pronto llegó a la cima del árbol frutal. La fruta de color sangre, visible a simple vista, en realidad absorbe el aura de sangre a su alrededor para nutrirse y llenar la fruta. Si no fuera por el hecho de que no había aura y el detector de poder de combate no daba ninguna indicación, Talot habría dudado de que el árbol se hubiera convertido en un espíritu y estuviera vivo. Pero, ¿esto está absorbiendo energía vital? Entonces, ¿estás controlando a estas bestias gigantes para que luchen y te proporciones nutrientes? ¿O es la tentación que trajiste lo que hizo que estas bestias gigantes tuvieran que luchar para atraparte? Con sospecha en su corazón, Talot siguió acercándose. En ese momento, un vago recuerdo surgió en mi mente. Árbol espiritual. Aunque comparado con el árbol espiritual, este árbol resulta insignificante y no vale la pena mencionarlo. Sin embargo, de hecho es muy similar. Todos absorben energía vital, pero el árbol espiritual absorbe los nutrientes de todo el planeta, mientras que este árbol solo absorbe la energía vital de estas bestias gigantes. Si es lo mismo que el fruto espiritual, entonces este fruto sangriento también puede mejorar tu fuerza. El corazón de Talot no pudo evitar latir más rápido. Si es así, sin duda has encontrado un tesoro. Aún así, hay que tener más cuidado. La distancia era cada vez más cercana, justo cuando Talot centró toda su atención en la fruta ensangrentada. De repente, sonaron dos rugidos y el gran movimiento desató un huracán, lo que obligó a Talot a dejar de avanzar. Mi objetivo era demasiado pequeño antes, así que no me descubrieron. ¿Finalmente me descubriste ahora? Con un murmullo, Talot miró a la serpiente gigante y a la aterradora bestia. El detector de efectividad de combate también detectó automáticamente su índice de efectividad de combate en este momento. Tiempo Serpiente 390 puntos Error 380 puntos Con un poder de combate de menos de 400 puntos, además de ser enorme e intimidante, no representa ninguna amenaza para él. En este momento, el panorama es particularmente aterrador. Talot es un niño de 5 años que mide solo 1,3 metros de altura. Parece una hormiga frente a serpientes gigantes y bestias aterradoras. Lógicamente hablando, Talot debería tener miedo. Sin embargo, no solo no tenía ningún miedo, sino que en realidad estaba un poco emocionado. Tal vez sea el gen guerrero en los huesos de Saiyan lo que le impide sentir miedo. Por supuesto, esto por sí solo no debería ser suficiente, y el poder de sus propios 1300 puntos de poder de combate le da confianza a Talot. Capítulo 31 Una gran batalla Fuerza aplastante Gritar Guay Dos rugidos fueron ensordecedores. La tormenta provocada por el rugido por sí sola parece suficiente para derribarlo todo. Pero aquí en Talot, solo puede enfriarlo y no tiene letalidad. ¿No sabes que te huele mal el aliento? Se pellizcó la nariz, lo cual fue el mayor daño para él. También. Esta enorme especie es similar a una bestia prehistórica. Cuando pelea, sus colmillos y boca son una de las armas más grandes, y debe comer principalmente carne cruda, por eso, sin mencionar el hedor del aliento que exhala por la boca y la nariz. Está por todo el cuerpo. También debe exudar un olor indescriptible. Frente a la inmovilidad de Talot, la serpiente gigante obviamente no esperaba que esta criatura que era tan pequeña que no podía ver con claridad pudiera bloquearla. E inmediatamente, agitó su cola gigante y bajó. La ancha cola era tan grande que cubría el cielo para el pequeño cuerpo de Talot. Sin embargo, este tipo de ataque parece un farol, pero en realidad no tiene ningún poder contra Talot, y la velocidad también es muy lenta. Talot no lo siguió, sino que se dio la vuelta para evitar el ataque de la cola. Por otro lado, viendo a Talot esquivar el ataque de la serpiente gigante, la bestia del terror no se lo esperaba, pero no dudó y la mordió directamente, con la intención de morder a Talot en pedazos y matarlo. ¿Es solo que no es tan simple? Talot no lo esquivó esta vez, sino que directamente levantó la mano. Una mano sostiene los colmillos de la mandíbula superior de la bestia del terror y ambos pies están sobre los colmillos de la mandíbula inferior de la bestia del terror. Por mucho que lo intentara, no podía librarse de Talot en lo más mínimo. Parece que el hecho de que seas grande no significa que tu fuerza sea tan grande que ni siquiera puedas resistirme. Con un comentario, Talot levantó la otra mano y condensó una bala de luz brillante. Abucheo. La bala de luz salió de su mano y golpeó directamente la garganta de la bestia del terror. Solo por un momento, los ojos de la aterradora bestia se abrieron como platos. Su cuerpo parecía sufrir un dolor inmenso, temblaba violentamente y rugía continuamente. Finalmente, después de que Talot escapara de la enorme boca de la bestia del terror, auge. Se produjo una violenta explosión dentro del cuerpo de la bestia del terror. La enorme y aterradora bestia, que tenía un tamaño de decenas de metros, voló en pedazos y su cadáver se separó, y su carne y sangre se difuminaron. La escena fue sangrienta e indescriptible. Además, los ojos redondos de la serpiente gigante se abrieron como platos. Una vez que la dread veas muere, se vuelve más vigilante. Tayot se enfrentó a él, esperando su ataque. Originalmente no tomaría medidas contra ellos, pero como tomaron la iniciativa de actuar contra él y querían matarlo, tenían que estar preparados para ser asesinados por él. La ley de la selva es la regla más cruel de la naturaleza. ¡Oh! El rugido sangriento volvió a sonar y la serpiente gigante atacó de nuevo. Sin embargo, era más inteligente que la bestia terrorífica y sabía que Talot no podía comérsela, por lo que rodeó a Talot con su enorme cuerpo y finalmente movió su cola gigante hacia Talot. Ataque brutal, aunque la serpiente gigante tenga inteligencia, no es más que eso. Esta es la segunda vez. Si no quieres dar marcha atrás, entonces recibe un golpe de mi parte. Con un grito, Talot concentró su fuerza en su puño derecho. Frente a la cola gigante que se acercaba, disparó este puñetazo. Libra. El poder aterrador no hizo rebotar la cola gigante hacia atrás, sino que la rompió directamente en pedazos, convirtiéndose en un montón de carne y sangre esparcidos en el espacio. La serpiente gigante aulló de dolor, su enorme cuerpo rodaba entre la pila de cadáveres en el suelo porque le faltaba parte de la cola. Al ver que estaba a punto de afectar el árbol frutal ensangrentado, Talot tomó medidas de inmediato y una onda de energía le quitó directamente la vida a la serpiente gigante. Cuando la serpiente gigante y la aterradora bestia murieron, el sangriento árbol frutal absorbió la rica aura sangrienta, lo que hizo que la escena fuera particularmente extraña. Al mismo tiempo, debido a que no había serpientes gigantes ni bestias aterradoras, las otras bestias gigantes inmediatamente se dejaron llevar por la codicia, dejaron de luchar y corrieron una tras otra. Esta escena sorprendió aún más a Talot. Si mi suposición es correcta, la serpiente gigante y la bestia aterradora son las bestias guardianas que protegen este árbol frutal. Originalmente, estaban a punto de comerse la fruta, pero yo las maté. De esta manera, ya no serían un disuasivo para otras bestias gigantes. Lo tengo. Haciendo la suposición más simple, Talot descendió rápidamente al árbol frutal sin dudarlo. El árbol frutal de 20 metros de altura, se podría decir que es alto, de hecho es alto. Pero comparado con otros árboles, este árbol parece muy pequeño. Suspendido frente al fruto ensangrentado, Talot controlaba su cuerpo e insistía en su voluntad, sin dejarse afectar por sus deseos instintivos. Incluso si pudiera aumentar su fuerza, no comería algo de origen desconocido antes de comprender lo riesgoso que era. Si es venenoso, o si esta cosa puede controlar la mente de las personas, entonces puede convertirse en un zombie ambulante. Por lo tanto, hay que quitárselo y utilizar el equipo de detección de la nave espacial, para probarlo y ver si hay algún registro de esta fruta en los datos almacenados en la nave espacial, o probarlo con seres vivos. El predecesor del ejército de Freser fue el ejército kurdo, que había dominado la galaxia durante quien sabe cuántos años, por lo que tiene datos completos sobre la flora y fauna de varios planetas. Aunque no existe información completa sobre la galaxia Oyun, muchos planetas del universo, aunque tengan especies diferentes, tendrán algunas similitudes. Sin embargo, con una fruta tan grande y tantas, ¿cómo podemos recuperarla? Pensó Talot mientras se sujetaba la barbilla con una mano y apretaba la otra debajo del pecho. No puedes simplemente arrancar el árbol y llevártelo. No mucho después, se escucharon nuevamente rugidos y vibraciones del suelo, lo que indicaba que las bestias gigantes se acercaban. Solo que esta vez, no necesitaba tomar medidas. Hinei y Salari vinieron aquí porque se había ocupado de la serpiente gigante y la bestia aterradora, y tomó medidas para lidiar con las tres bestias grotescas que se acercaban. No te dije que no bajaras. Es demasiado peligroso, tía Hinei, dijo Salari. El factor de peligro de las bestias gigantes aquí sigue siendo muy alto. Es solo que su fuerza es demasiado fuerte, por lo que no representa una amenaza para él. Hinei también tiene un cierto nivel de fuerza y al menos puede aplastar bestias gigantes con entre 200 y 300 fuerzas de combate, pero Salari no es tan buena. Su fuerza está lejos de ser suficiente para lidiar fácilmente con estas bestias gigantes. Una vez que seas asediado o atacado continuamente, tu vida estará en peligro. No estamos preocupados por tu seguridad, dijo Hinei. Está bien, hermano Talot. También soy muy fuerte. Al menos puedo protegerme y no los detendré a ti y a la tía Hinei. Salari sabía claramente lo que quería decir Talot. Ella lo dijo y, sin el miedo inicial, Tayot dejó a un lado su mentalidad sobreprotectora. Los Aiyahins son muy adaptables y, a veces, pueden crecer mucho después de experimentarlo una vez. Tal vez fue porque lo vio matando fácilmente serpientes gigantes y bestias aterradoras sin verse afectado por la sangre, por lo que estimuló a Salari disfrazado. Eh. Resulta ser este tipo de fruta. No es de extrañar que me resulte familiar. Mirándola de cerca, Hinei de repente dijo algo, lo que sorprendió a Tayot. Capítulo 32 Secreto Tabú Verus se come las sobras. Tía Hinei, ¿conoces este tipo de fruta? Preguntó Tayot con sorpresa. A juzgar por la expresión de sorpresa de Hinei, era obvio que esta maldita fruta debería ser algo valioso. Bueno, aunque no sé el nombre específico de esta fruta, estoy seguro de que es la fruta que Bardock y yo hemos comido. Talot, esta vez hemos encontrado algo bueno. Las palabras de Hinei contenían una pizca de emoción. Entusiasmado. Tan pronto como Talot escuchó que Hinei y Bardock habían comido, la vacilación y la preocupación que al principio existían en su corazón desaparecieron. Al menos, no habrá toxinas, comerlo no afectará la mente y no hay posibilidad de que se manipulen parásitos en la fruta. De lo contrario, Hinei no habría dicho esto ni se habría comportado así. Talot no interrumpió los recuerdos de Hinei, pero Salari dio un paso adelante audazmente debido a las palabras de Hinei. La tía Hinei y el tío Bardock la han comido, entonces, ¿esta fruta es realmente comestible? Puedo comerla. Hermano Tayot, escuche lo que la tía Hinei tiene que decir primero. No tenga prisa. Tayot tomó temporalmente la mano de Salari. Esta chica es muy atrevida a veces. Está bien, después de que Tayot lo detuvo, Salari no tuvo más remedio que bajar la mano. El instinto de su cuerpo la tentaba a comer la fruta con sangre, como si obtendría grandes beneficios después de comerla. Está bien, Tarot, esta fruta se puede comer y, después de comerla, no solo puede restaurar las lesiones, sino también mejorar la efectividad en el combate de una persona. Hablando de eso, este ya es un recuerdo muy largo. En aquel entonces, Bardock y yo fuimos en una misión a un planeta alienígena y descubrimos accidentalmente esta fruta. Bardock y yo todavía éramos jóvenes en ese momento, y nuestros instintos nos llevaron a después al comer la fruta, no esperaba que después de comer la fruta, Bardock y yo no solo ya no sintiéramos hambre, sino que nuestra fuerza también mejorara. Es una lástima que en ese momento solo se encontrará un árbol frutal de este tipo en ese planeta, y que solo hubiera unas pocas frutas. Después de conocer el efecto de la fruta, Bardock y yo también estudiamos plantar árboles frutales en el planeta Vegeta, pero el resultado terminó en fracaso. La razón fue que no había semillas en la fruta, y después de recoger la fruta, el gran árbol también se marchitará rápidamente. Giné contó la información que sabía. Luego se lamentó de que no esperaba que hubiera tales árboles frutales en el planeta Oyun. Esto le hizo saber a Talot que el fruto sangriento era de hecho un producto similar al fruto del árbol espiritual. La naturaleza es realmente mágica e impredecible. No sé si hay algo más además de este árbol en el planeta Oyun, dijo Talot. Si hay uno, entonces tal vez haya dos. A menos que se trate de una raza alienígena que accidentalmente pasó por este planeta y lo repuso, las semillas que quedaron germinaron y se convirtieron en un árbol frutal. Talot no sabía que estaba solo un poco más cerca de la verdad. Su pensamiento estaba restringido y solo podía pensar en este paso. De hecho, los árboles frutales no son cosas extraordinarias ni pueden crecer de forma natural en planetas ordinarios. Al igual que los frutos del árbol espiritual, estos frutos son alimentos que solo los dioses pueden saborear y son tabú. De hecho, es un accidente que este tipo de árbol frutal aparezca en varios planetas. Al igual que el que estaba frente a Talot, el dios de la destrucción Verus pasó por este planeta hace cientos de años y casualmente arrojó aquí la fruta a medio comer, por lo que nació el árbol frutal actual. Hay semillas en los frutos de primera generación, por lo que germinan y forman árboles frutales, dando lugar así a frutos de segunda generación e incluso frutos de tercera generación. Los frutos que comen Hinaí y Bardock son solo frutos de generaciones futuras, por lo que no tienen semillas y no pueden cultivarse ni plantarse artificialmente. Entonces, ¿podemos comerlo? Salari a su lado ya estaba excitado. Ahora que Hinaí terminó de hablar, su mirada codiciosa se revela por completo, lo cual es particularmente lindo. Ahora que todos conocemos los efectos de esta fruta, podemos comerla naturalmente. Sin embargo, aquí hay al menos 20 o 30 frutas. Es imposible comerlas todas de una vez. Incluso si podemos comerlas, no podemos desperdiciar los efectos de los frutos, dijo Talot. Definitivamente puedes comerlo, pero lo más importante ahora es cómo quitártelo todo. Esa fruta era del tamaño de dos pelotas de baloncesto. Incluso si pudieran quitar dos o tres con sus propias manos, tres personas solo podrían quitar menos de la mitad. Además, hay bestias gigantes corriendo hacia aquí. Al ser detenida nuevamente, Salari no estaba enojada en absoluto. Fue lo suficientemente obediente y se podría decir que obedeció las palabras de Talot. Hinaí entendió los pensamientos de Talot. ¿Qué tal si regreso y conduzco la nave espacial para poder llevarme estas frutas? Los ojos de Talot se iluminaron cuando escuchó esto. Realmente no había pensado en esto. Entonces, por favor, pregúntale a ti a Hinaí, y Salari debería volver a estar juntos. Yo me quedaré aquí para proteger la fruta, dijo Talot. Hinaí asintió con la cabeza y luego sacó al algo reacio Salari. Tan pronto como los dos se fueron, los ojos de Talot se entrecerraron. Debido a que la bestia gigante se acercaba, no dudó en liberar toda su aura y sus 1300 puntos de poder de combate explotaron. En el momento en que el impulso explota, genera una disuasión infinita. Los gigantes de esta zona que tenían un deseo codicioso por los frutos sangrientos se congelaron en su lugar, sin atreverse a actuar precipitadamente. Sin embargo, la tentación del fruto con sangre es demasiado grande. A pesar de que la mayoría de las bestias gigantes débiles dejaron de moverse, las poderosas solo se detuvieron durante unos segundos antes de correr hacia adelante poniendo en riesgo sus vidas. ¡Ay! A 100 metros de distancia, en el lado derecho de Talot, una bestia gigante del tamaño de una colina galopaba hacia él, parecida a Godzilla. Aplastando todos los cadáveres de carne y hueso en el camino, también aplastó el bosque originalmente desordenado hasta el suelo. Desde una percepción aproximada, el aura está mucho más allá de la de las bestias gigantes ordinarias. El detector de poder de combate emitió una alarma de detección y el poder de combate de esta bestia gigante alcanzó los 600 puntos. Fue una de las auras poderosas que sintió por primera vez. Una bestia feroz de este nivel sería un desastre para Gine y Salari, pero frente a Talot, era solo un poco poderosa. El gigante poderoso siempre aparece al final. Si no aparece al principio, es solo para dejar que los gigantes más débiles se maten entre sí y luego aparecen al final para cosechar los beneficios. Talot no se dejó intimidar por el impulso de este gigante. ¡Oh, oh, oh! En solo un momento, la bestia gigante ha llegado. Parece que lo ignoran por completo y el objetivo es la fruta ensangrentada. Si das este mordisco no podrás tragarte todo el árbol. Buscando la muerte. Una intención asesina brilló en los ojos de Talot. La respiración surge y la energía se concentra en las manos con el control de la respiración. Levantó la mano y saludó, y de repente se disparó una onda de energía dorada, bombardeando directamente el cuerpo de la bestia gigante. ¡Auge! Hubo una explosión, el suelo tembló y las llamas se dispararon hacia el cielo. El aterrador gigante que había estado galopando hacia adelante explotó en pedazos y una niebla de sangre llenó el espacio. Capítulo 33 1500 puntos de poder de combate Z. El poder de combate de Radice al principio. El gigante de nivel de Señor Supremo murió instantáneamente, y Talot también aprendió de esto cuán poderosa era la onda de energía que había desatado casi con toda su fuerza. Esta escena intimidó por completo a esas bestias gigantes que todavía intentaban competir por la fruta ensangrentada. Incluso había algunas bestias gigantes que todavía cargaban hacia ellos, pero de repente casi detuvieron el auto debido a esta aterradora explosión. Había una bestia gigante que parecía un ligre. Originalmente detuvo el auto, pero fue derribada por la bestia gigante detrás de él. Dio un salto mortal y cayó no lejos de Talot. El miedo impregnó el corazón del ligre gigante, haciendo que se le erizaran los pelos de miedo. Rápidamente retrocedió, como un niño que había hecho algo mal y trató de esconderse. Al mismo tiempo, el miedo se extiende entre las bestias gigantes. Cuando la tentación es lo suficientemente grande, el miedo se puede superar. Pero cuando el miedo es lo suficientemente grande, cualquier tentación deja de ser atractiva. Se logró el efecto disuasorio. Talot se cruzó de brazos y se quedó en el aire con una postura invencible. Ese pequeño cuerpo exudaba una presión extremadamente aterradora. ¿Quién se acerque morirá? Talot nunca ha sido una persona de buen corazón. No, aunque seas misericordioso, depende de la persona. Si infringe sus intereses, tendrá problemas con él. El débil se come al fuerte, este mundo es cruel. Así, el tiempo pasó minuto a minuto. Poco después, Hinei condujo la nave espacial de regreso a Talot. Según el plan original, recogieron todos los frutos ensangrentados de los árboles y los pusieron en la nave espacial uno por uno. Para empezar, la nave espacial no era grande, pero se metieron en ella 24 frutas enormes de una sola vez, lo que se podría decir que llenaron el ya pequeño espacio. Por supuesto, no importa. Después de todo, estas frutas son más valiosas que el espacio más pequeño. Además, ahora que estamos en este planeta, podemos salir y movernos en cualquier momento, a diferencia de los viajes espaciales, donde no podemos movernos durante mucho tiempo. Después de recoger todas las frutas, Talot también vio todo el árbol frutal marchitándose a una velocidad visible a simple vista. Como dijo Hinei antes, los árboles frutales existen para permitir que la fruta crezca y servir como puente entre la absorción de nutrientes y el suministro de nutrientes. Pero esto es sólo la superficie. De hecho, en opinión de Talot, son los frutos los que dan a los árboles frutales el sentido de la existencia. Equivale a que mientras exista el fruto, el árbol frutal siempre podrá existir. Después de recoger la fruta, el árbol frutal no tiene necesidad de existir. Es como una persona que ha perdido su valor y ya no es necesaria. Dejando un suspiro, Talot llevó a Salari y Hinei al universo nuevamente. Esas bestias gigantes sólo podían arrastrarse hasta allí, observando impotentes como Talot y su grupo se marchaban. Esta sangrienta lucha había terminado para ellos. De lo contrario, seguirán peleando por la propiedad de la fruta sangrienta. Dentro de la nave espacial, Talot controlaba la nave espacial para mantener una velocidad estable y constante. Hasta que encontraron otro lugar más adecuado para aterrizar. Este es un valle plano con pájaros cantando y flores fragantes, ríos, arroyos y una pequeña cascada. Si no lo hubieras visto con tus propios ojos, sería difícil imaginar que exista un lugar tan paradisíaco en un bosque tan primitivo. Lo que más sorprendió a los tres Talots fue que aquí también había una casa de madera muy grande. Es muy simple, pero la estructura de la casa es muy sólida. Aunque ha sido cubierta de plantas y la casa está llena de polvo, hace muchos años que no se vive en ella, pero no se ha corrompido. No fue un accidente. Debería haber sido construido por el pueblo Aoyun que se perdió aquí. De lo contrario, no sería necesario construir una casa de madera tan grande. Frente a esta casa de madera, los tres Talots eran sólo animales bajos. La situación circundante ha sido confirmada. No hay peligro. Instalémonos aquí por el momento. También tenemos que descansar unos días y absorber los frutos de la sangre. Sugirió Tayot. Hinei no tuvo objeciones y Salari no tuvo objeciones. De hecho, desde el principio hasta ahora, Talot les ha ido inculcando el concepto de que no importa si invaden o no. Este cambio sutil hizo que tanto Hinei como Salari sintieran que esta vez no estaban aquí para invadir y conquistar el planeta. La fruta de sangre fue sacada de la nave espacial. Bajo la luz del sol, la fruta vuelve a tener un brillo especial. Hay 24 frutos de sangre en total, exactamente 8 para cada una de las tres personas. Por supuesto, depende del efecto y de si la persona tiene límites. Basado en la idea de intentarlo primero, Talot inconscientemente no tenía la intención de dejar que Hinei y Salari asumieran riesgos. Haz clic. Haz clic. Sin preocupaciones al principio, al tomar su boca, la pulpa de la fruta ensangrentada entró en su boca, convirtiéndose en un frescor que entró en sus pulmones. Tiene un sabor dulce en la boca, como comer una fresa. La única diferencia es que es mucho más grande que una fresa. El sabor tiene un regusto interminable y, después de comer la pulpa, todavía queda una fragancia refrescante en la boca. Este sentimiento es tan mágico un escalofrío comenzó a extenderse por todo su cuerpo. Este sentimiento especial hizo que Talot no pudiera detenerse. No es de extrañar que el cuerpo lo anhele tanto. Esto es una verdadera limpieza y fortalecimiento. Sin dudarlo más, Talot comió rápidamente, porque la pulpa que comía sería rápidamente absorbida por su cuerpo, y si no continuaba comiendo, el frescor se disiparía rápidamente. Después de tragar una fruta enorme, Talot cerró los ojos y la palpó con atención. Hasta que el frío se disipó por completo, un calor intenso estalló por todo el cuerpo. La fuerza ha mejorado. El cuerpo se ha fortalecido. Al presionar el detector de poder de combate, Talot vio con sus propios ojos que su índice de poder de combate aumentó de 1300 puntos a 1500 puntos. 1500 puntos. Esta es la fuerza que poseía Raditz durante el periodo inicial de Z. Solo comer una fruta aumentó tu poder de combate en 200 puntos. Con tal aumento en intensidad, no es de extrañar que esas bestias gigantes estuvieran tan ansiosas. Comer una fruta es suficiente para crear una bestia feroz que domine el planeta Oyun. Al margen, al ver que Tayot todavía no tenía respuesta, Hinei y Salari estaban curiosos y preocupados. Talot, ¿cómo estás? Preguntó Hinei. Salari también dijo preocupado. ¿Estás bien? Hermano Talot. Talot negó con la cabeza y luego dijo con una sonrisa. Esta fruta de sangre puede mejorar la fuerza y también puede fortalecer el cuerpo. Mi poder de combate actual ha alcanzado los 1500 puntos. Al escuchar esto, Hinei y Salari se sorprendieron al mismo tiempo. ¿Es mucho? Recuerdo que después de que Bardock y yo comimos la fruta, nuestro poder de combate solo aumentó en unos 100 puntos. Hinei todavía recordaba, como si se preguntara si lo había recordado mal. Quizás la fruta de sangre que encontramos absorbe más nutrientes vitales, por lo que mejora más. Talot encontró una razón casualmente. Además, también depende de cuánto puedan mejorar Hinei y Salari después de comerlo. Si todos son diferentes, significa que el efecto de la fruta de la sangre aún varría de persona a persona. ¿Tía Hinei, Salari, también deberías tomar uno y ver cuánto se puede mejorar tu fuerza? Talot sacó dos frutos de sangre más directamente de la nave espacial y le dio uno a Hinei. Capítulo 34 Gran Aumento de Fuerza Mientras Hinei y Salari comían la fruta, en medio de los suspiros de la deliciosa comida, en tan solo un corto periodo de tiempo, ambos fueron lavados por el poder especial contenido en la fruta y fortalecieron sus fuerzas. Con solo sentir el aliento, Talot supo que la fuerza de ambos había mejorado enormemente. Incluso si no es tanto como mejoró, definitivamente son más de 100 puntos. El detector de efectividad en combate probó a las dos personas y, después de poco tiempo, Talot obtuvo datos precisos. Hinei, el poder de combate es de 830 puntos, aumentado en 130 puntos. Salari, el poder de combate es de 440 puntos, aumentado en 150 puntos. Es asombroso. Esta es la fuerza que tengo ahora. Hermano Talot, mi poder de combate ha alcanzado los 440 puntos y mi sentido del ki es cada vez más claro. Salari abrió la boca con entusiasmo. En su concepto, ella es una guerrera de nivel inferior y no se puede comparar con guerreros de nivel superior. Pero incluso si su fuerza actual no es tan buena como la de esos guerreros superiores extremadamente talentosos, no hay duda de que aquellos de su edad que tienen su capacidad de lucha son todos guerreros superiores. En términos simples, es casi imposible que este valor exista en el círculo de guerreros de nivel inferior, especialmente porque Salari tiene solo 5 años. Realmente no esperaba que incluso mi poder de combate superara tanto de una vez. Hinei estaba muy emocionada. Después de todo, su poder de combate anterior era de solo 600 puntos, lo que no ha cambiado con los años. En solo dos meses, se abrió paso uno tras otro. Llegó a las 840 en punto. ¡Afortunado! ¡Qué suerte! Pero sentía más que esto era lo que Talod le había traído. Si no hubiera venido con él, si todavía estuviera en el planeta Vegeta, entonces seguiría siendo la misma de antes. Tía Hinei, Salari, ¿todavía puedes comer? Cuando Hinei y Salari estaban extremadamente entusiasmados con el autoexamen, la voz de Talod volvió a sonar. Si la primera vez que lo tomas tiene este efecto, entonces tienes que probarlo una segunda vez. Al fin y al cabo, no sabemos cuánto tiempo se pueden conservar estas frutas, por muy efectivas que sean, lo mejor es consumirlas en el menor tiempo posible. Hinei y Salari asintieron al escuchar esto, y Talod no dudó y rápidamente sacó la fruta de sangre de la nave espacial. La segunda prueba fue más sencilla y directa que la primera. Como ya sé su sabor y su eficacia, como con más decisión. Talod. Poder de combate 1580 puntos. Hinei. El poder de combate es de 900 puntos. Salari. Poder de combate 510 puntos. Efectivamente, es exactamente lo que pensaba. Si lo comes continuamente, tu mejora definitivamente será diferente. Simplemente no sé si es por un rendimiento deficiente o por otras razones. En secreto pensé que Talod estaba haciendo análisis. Hay muchas asociaciones. Lo primero que me viene a la mente es que la fuerza ha mejorado y el cuerpo se ha vuelto más fuerte. Por ejemplo, cuando el poder de combate es de 100 puntos y se aumenta a 200 de poder de combate, la fuerza aumentada es de 100 puntos. Pero para decirlo de otra manera, una vez que el poder de combate alcanza los 1000 puntos, aumentar el poder de combate en 100 puntos puede representar solo unas pocas docenas de puntos en el nivel de 1000 puntos de poder de combate. El efecto de la fruta puede empeorar cuanto más la comes, pero según la situación actual, después de probar la fruta con sangre dos veces, la sensación de retroalimentación corporal no ha cambiado mucho, por lo que la primera representa un factor mayor. Luego, se lo comió por tercera vez y su efectividad en el combate aumentó nuevamente. Naturalmente, esta vez el valor del aumento también volvió a caer. La tercera vez, la absorción de la energía de la fruta percibida por el cuerpo obviamente no fue tan fuerte como las dos veces anteriores. Por lo tanto, el efecto es realmente pobre o el cuerpo se ha vuelto resistente al fruto de la sangre. Después de eso, Talot, Hinaí y Salari dejaron de comer la fruta. Al principio, no sentía hambre, en cambio, estaba muy lleno porque comió tres frutas seguidas. Esto también demostró que las frutas mencionadas por Hinaí eran correctas en cuanto a que podían aliviar el hambre. De comida son solo tres frutas. En segundo lugar, Talot tuvo una idea y planeó ponerla en práctica. Es decir, después de un ejercicio intenso, o después de que el cuerpo se consuma rápidamente, mejorará el efecto si vuelve a comer frutos de sangre. Así, antes de que se dieran cuenta, Talot, Hinaí y Salari habían estado permaneciendo en el valle profundo durante varios días. Tres personas comieron 24 frutas varias veces. La fuerza de las tres personas ha mejorado enormemente. El poder de combate de Talot alcanzó los 1850 puntos. El poder de combate de Hinaí ha superado la marca de los 1000 puntos y ahora es de 1120 puntos. Finalmente, está el Salari. De hecho, ella es la que ha mejorado más significativamente y su poder de combate actual es de 890 puntos. Hoy es el octavo día después de llegar a este planeta. En el valle profundo, Talot está entrenando con Hinaí y Salari. La fuerza de todos ha mejorado mucho en un corto periodo de tiempo, casi todos han aumentado en más de 500 puntos. La mejora es demasiado rápida. Si no realizas un entrenamiento básico o luchas, esta fuerza pronto disminuirá. No solo para consolidarse, sino también para ayudar a Hinaí y Salari a ser más fuertes, para que no tengan tanta fuerza en vano y no sepan cómo ejercer toda su fuerza. Los hechos han demostrado que Talot subestimó por completo a Hinaí. Siempre pensé que Hinaí estaba haciendo trabajo de logística y casi había olvidado cómo pelear. Inesperadamente, su nivel de combate real no era bajo en absoluto, e incluso si su fuerza fuera igual, Talot incluso sería reprimido por ella. Por supuesto, esto puede estar relacionado con la diferencia en la forma del cuerpo. Después de todo, Hinaí es un adulto y Talot, por muy desarrollado que esté, solo mide 1,3 metros de altura. En cuanto a Salari, su actuación también fue destacada. Al final, Talot sintió que él era quien tenía el mayor problema. Aunque su fuerza de hecho no es tan buena como la de él, pero según cuando tuvo este poder de combate, de hecho era inferior a ellos. Después de tener esta idea, Talot comenzó a practicar más duro consigo mismo. El cultivo y comprensión del ki es lo primero, entrenamiento físico, práctica de movimientos, además de entrenamiento de combate, etc. Después de la batalla, los tres simplemente se lavaron la cara junto al arroyo y descansaron. Como se esperaba de la tía Hinaí, me estoy volviendo cada vez más poderoso. Si no fuera por mi mayor poder de combate, no sería tu oponente en absoluto, elogió Talot. El Talot no es tan poderoso como dijiste. La tía sabe que solo nos estás ayudando a Milla Salari a mejorar nuestra fuerza. Sin embargo, realmente no esperaba que nuestra fuerza pudiera mejorar hasta este punto, dijo Hinaí. Salari escuchó a Talot elogiar a Hinaí y su equilibrio interior comenzó a actuar como un bebé. Hay que decir que Salari se ha vuelto cada vez más liberal en los últimos tiempos. A veces el comportamiento que puede tener es tan íntimo que Tayo no está acostumbrado. Quizás esta sea la diferencia entre hombres y mujeres. Si un hombre toca a una mujer, a eso se le llama hooligan. Si te da asco a una mujer que toca y abraza a un hombre, eso se llama ser ignorante. De hecho, Tayot no sabía que solía pensar que Salari era un problema, pero después de acostumbrarse gradualmente a ella, ya no se resistió. El capítulo 35 es solo un punto de tránsito. La sangrienta batalla de Bardock. Con un fuerte cumplido, Tayot convenció a Salari hasta el punto de ir al cielo. Para Xiaonisi, no hay muchas personas que le importen, y Tayot es la única persona que reconoce como la más cercana. Para decirlo más directamente, Salari ya considera a Talod como su otra mitad. Después de comunicarse durante mucho tiempo, Tayot y Salari ayudaron a Hine a preparar la comida juntos. Después de que los tres tuvieron una buena comida, Talod comenzó a hablar sobre explorar el planeta Oyun. Estos días, aunque los tres han estado deambulando, la mayor parte del tiempo han estado en el valle. Después de todo, también deberíamos buscar otros árboles frutales de sangre. Es una pena que aparte de ese no se haya encontrado ningún otro. Tal vez solo haya uno como este, tal vez haya otros en otros continentes. Ahora saben todo en un radio de cientos de millas a corta distancia, por lo que es hora de salir de este bosque primitivo. Incluso si el propósito de la invasión no es ahora, dado que ya están aquí, naturalmente no pueden simplemente quedarse en esta área, también tienen que ver el mundo exterior e incluso ver al pueblo Oyun. Hablando francamente, Talod sabía que no permanecerían en este planeta por mucho tiempo. El planeta Oyun era solo una estación de tránsito desde el principio. Después de explorar el planeta Oyun, Talod planeó ir directamente a la Tierra. El punto de inflexión fue la noticia de la explosión del planeta Vegeta. Después de una discusión, con el consentimiento de Hinaí y Salari, Talod dejó un clon para proteger la nave espacial, y luego los tres abandonaron el valle para cruzar una distancia más larga. Aquí está en marcha la exploración del misterioso planeta. Por otro lado, desconocido para los tres Tarots, el planeta Vegeta está sufriendo grandes cambios. El rey Vegeta convoca casi todos los guerreros superiores de élite para prepararse para una batalla desesperada con el próximo Frezer. Frezer también estaba reuniendo sus tropas en secreto. Al mismo tiempo, después de este periodo de reunión, recordó a los Saiyajin que deambulaban e invadían alienígenas uno por uno. El propósito, por supuesto, es acabar con el clan Saiyajin de un solo golpe. Entre ellos, algunos de los más poderosos fueron ejecutados personalmente por los seguidores de Frezer. Por ejemplo, hay algunos genios de la lucha que tienen habilidades de lucha excepcionales y son considerados el pilar entre los Saiyajin. En el universo, en un planeta llamado Mitre, todo el planeta ha sido destruido más allá de la vista, y todo lo que hay en la tierra ha sido arrasado por fuerzas poderosas. Mirando a su alrededor, se pueden ver ruinas interminables y humo de pólvora. Debajo de unas ruinas, una figura estaba siendo aplastada entre los escombros, dejando escapar un rugido débil y silencioso. Él no es otro que Bardock. Apenas unos minutos antes, había estado involucrado en una feroz batalla con combatientes de alto rango del ejército de Frezer. Aunque mató a esos tipos, resultó gravemente herido por la fuerza abrumadora de Dodoria que descendió aquí. Fue enterrado aquí y escapó de un desastre. Pero éste también se convirtió en su mayor dolor. Mientras luchaba, su conciencia fluctuó violentamente, hasta que su espíritu se volvió cada vez más parecido a un trance, y parecía haber entrado en algún tipo de ilusión. Frente a sus ojos, vio a Tayot llevando a Salary y Jinaí al planeta Oyuni explorándolo. Todo salió bien. La pantalla saltó, y también vio a su hijo Raditz librando sangrientas batallas con las tropas de élite del príncipe Vegeta. Finalmente, volvió a ver a Kakaroto, la nave espacial dirigiéndose hacia el mar de estrellas, y finalmente, el planeta azul apareció frente a él. Predecir el futuro y poder ver brevemente el futuro. Esta es exactamente la habilidad que Bardock recibió brevemente después de que invadió con éxito el planeta Kanasa no hace mucho, y fue atacado por el planeta Kanasa con un puño mágico. El pueblo Kanasa también usó esto para predecir que la raza Saiyan también sería destruida. Al igual que el pueblo de Kanasa, no tienen poder para resistir. Tarot, Kakaroto, Raditz, y Griega. Jiene. Cuando la imagen llegó a este punto, la conciencia de Bardock se estimuló repentinamente y se despertó de la ilusión. Un poder desconocido surgió de su cuerpo gravemente herido, permitiéndole escapar de los escombros. No muy lejos de él estaban los cuerpos de sus compañeros. Toma, Sailiva, Dodebo, Pasimbu. Todos los compañeros que alguna vez lucharon lado a lado fueron brutalmente asesinados por los hombres de Freser, y ahora él es el único que sobrevive. Maldito Freser. Nosotros los Saiyajin luchamos por ti, pero tú nos tratas como hormigas con las que quieres jugar. No dispuesto a reconciliarse, Bardock estaba enojado por la muerte de sus compañeros. E inmediatamente después, arrastró lentamente su cuerpo gravemente herido hacia adelante, con su rostro manchado de sangre lleno de dolor e ira. Originalmente pensó que incluso si el pueblo de Canasa supiera algo, predecir el futuro sería una ilusión. Ahora tenía que creer que tal vez lo que veía era real. Se desconoce el motivo. Todas las siniestras premoniciones anteriores ahora han comenzado a hacerse realidad. Freser no solo los atacó, sino que sus compañeros en el planeta Vegetta fueron los siguientes. Afortunadamente, afortunadamente, los despedí a todos, luego, déjenme encargarme de ello. Definitivamente podré hacerlo, y allí estarán el rey Vegetta y los demás. Bardock decidió creer en el futuro que acaba de ver. Creía que Talod, Hine, Raditz y Kakaroto estarían bien. Caminando frente a sus compañeros, Bardock soportó el fuerte dolor en su cuerpo y enterró los cadáveres de sus compañeros uno por uno. Al final, la sangre tiñó de rojo la tela blanca y Bardock se la puso en la cabeza. Te vengaré. Después de dejar estas palabras, Bardock volvió lentamente a su nave espacial, presionó un botón y se abrió un compartimento oculto de la nave espacial, y lo que se colocó dentro era una medicina especial y un líquido curativo. Afortunadamente, ya los había preparado en caso de emergencias. Aunque estos no son suficientes para curarlo por completo, al menos pueden restaurar entre el 70% y el 80% de sus heridas. Sin mucha vacilación, Bardock inyectó el líquido curativo en su cuerpo y tomó la medicina especial. A medida que el medicamento hizo efecto, el dolor en su cuerpo disminuyó y desapareció gradualmente, y finalmente recuperó el aliento. ¡Maldita sea! No esperaba que Dodoria fuera tan poderoso, pero no será tan simple la próxima vez. Mi efectividad de combate actual ha mejorado enormemente debido a la recuperación de heridas graves, murmuró Bardock para sí mismo. Presiona el detector de poder de combate y el valor anterior seguirá latiendo. 10.000 puntos, 11.000 puntos, 12.000 puntos, 15.000 puntos, 18.000 puntos. El dolor causado por la muerte de un compañero, el avance desesperado que trae el borde de la vida y la muerte. En este momento, el poder de combate de Bardock ha alcanzado casi 20.000 puntos. Hay una sensación de regresar a la luz y de estallar desde el extremo. Normalmente, Bardock estaría extremadamente emocionado, porque esta fuerza ha roto la barrera que restringía su Saiyajin. No sé cómo van los preparativos del Rey Vegeta. Tengo que regresar al planeta Vegeta inmediatamente para reunirnos. Luego de poner en marcha la nave espacial, Bardock cerró los ojos para descansar y reducir el consumo. En ese momento, todavía tenía la necesidad de contactar a su esposa e hijo, y también quería contactar a Talot. Pero él sabía que no podía hacer eso. Especialmente del lado de Talot, desde que la señal fue interrumpida hace más de un mes, había estado preocupado durante mucho tiempo, pero ahora sentía que esto era algo bueno, y debió haberlo hecho ese chico de Talot. Capítulo 36. El juego de Freser a medida que avanza Star Destruction. Después de un día, en el planeta Vegeta, cuando la nave principal del emperador del universo Freser aterrizó en el planeta, los planes de Freser y del Rey Vegeta se lanzaron oficialmente. Se puede decir que Freser tomó la iniciativa de aterrizar la nave espacial en el planeta Vegeta para darle una oportunidad al Rey Vegeta. Quería ver el banquete que el Rey Vegeta preparó cuidadosamente para él. Freser aprovechó esta oportunidad para jugar con estos monos Saiyajin desobedientes e ignorantes. El Rey Vegeta no sabría que Freser no solo vino a reprimirlos, sino que también vino con la intención de destruir a los Saiyajin y destruir el planeta Vegeta. Se había estado preparando durante mucho tiempo, solo pensando que si aprovechaba esta oportunidad, podría derrocar el gobierno de Freser y Kurt de una sola vez. Confianza. Incluso arrogante. Una vez que la fuerza general de las propias fuerzas alcanza a una cierta altura, la gente inexplicablemente tendrá la sensación de soy dueño del mundo. La confianza del Rey Vegeta proviene de todos los guerreros superiores de élite que convocó, y el que tiene el mayor poder de combate tiene casi 10,000 puntos. El más bajo tiene 5000 puntos. Incluso si el número total es solo unas pocas docenas, pero estas élites absolutas entre los Saiyajin actúan juntas, siempre que irrumpan en la nave principal de Freser, tendrán un dominio absoluto y pueden darle a Freserza a un trueno. Incluso si el poder de combate de Freser realmente supera los 100,000 puntos, juntos pueden transformarse en un simio gigante. El poder de una persona es pequeño, pero después de que docenas de personas se transforman en simios gigantes, el poder de combate de cada persona puede aumentar a decenas de miles. Especialmente él, confía en poder competir con Freser, que tiene un poder de combate de 100,000. Las acciones del Rey Vegeta fueron rápidas y decididas. Se puede decir que ni siquiera los soldados de la Legión Friesa que han estado estacionados en el planeta Vegeta lo saben. En el camino, cualquier combatiente del ejército de Freser que encuentre obstáculos será asesinado por el Rey Vegeta en un instante. Después de poco tiempo, bajo el liderazgo del Rey Vegeta, finalmente llegaron a la sala de control principal de la nave principal de Freser. La situación general parecía haber sido decidida, pero justo cuando el Rey Vegeta estaba a punto de irrumpir directamente en la sala de control principal, Sabo y Dodoria abrieron la puerta y bloquearon el progreso del grupo. —¡Sois tan lentos, Rey Vegeta, y estúpidos monos Saiyajin! Dodoria sonrió siniestramente, con el rostro lleno de desprecio, ignorando por completo al Rey Vegeta y a los compinches detrás de él. Después de movilizar a todos los guerreros de élite, todavía tomó mucho tiempo atacar. Con esta poca fuerza, nos atrevemos a desafiar al Rey Freser. Los ignorantes no tienen miedo. Sabo a un lado parecía tranquilo y lo miró al Rey Vegeta y al guerreros que trajo. Al escuchar esto, el Rey Vegeta sonrió en lugar de estar enojado. —Sigues siendo terco ahora. Dodoria y Sabo, sé que tu poder de lucha es muy alto, pero ahora es el momento de distinguir claramente la situación. Somos los más elitistas. Guerreros de los Saiyajin, cada uno de nosotros tiene más de 5000 puntos de combate. Incluso si no somos rivales para ti solos, tenemos una ventaja absoluta en números. El Rey Vegeta dio una orden y los guerreros superiores de élite detrás de él no pudieron evitar gritar. En este punto, todos concluyeron que la era de Freser había pasado. —¿El poder de combate ha superado los 5000 puntos? —Dodoria, ¿crees que este valor es muy alto? Dijo Sabo con una sonrisa de broma. —Un poder de combate de más de 5000 puntos es realmente asombroso. Es casi una cuarta parte del mío. Dodoria entendió y fingió ser gracioso. Los dos cantaron en armonía, tratando completamente al Rey Vegeta y a los guerreros confidentes detrás de él como payasos. Cuando el Rey Vegeta y sus compinches vieron esto, su ira inmediatamente surgió en sus corazones. Justo cuando estaban a punto de tomar medidas para matar a Dodoria y Sabo, en ese momento, la figura detrás de ellos se acercó y se podía sentir claramente el aire frío. Esta escena hizo temblar los cuerpos de todos. Freser se sentó en su cochecito como si nada hubiera pasado. Sabo y Dodoria, dejen entrar al Rey Vegeta y a los demás. Tengo que ver este gran espectáculo con mis propios ojos. Había absoluto sarcasmo en la voz de Freser, y su rostro estaba lleno de astucia. En su cara, Sabo y Dodoria quedaron atónitos por un momento después de escuchar la orden. E inmediatamente no dudaron y siguieron la orden de Freser de dejar paso al Rey Vegeta y los demás. H.M.P.H. Incluso tu maestro ha visto claramente la situación, y todavía se atreve a detenerme aquí. Aunque el Rey Vegeta estaba nervioso, ahora no tenía miedo. Pero cuando entró en la sala de control principal y estaba a punto de hablar, la mirada de Freser hizo que el Rey sintiera un inexplicable sentimiento de culpa. Oh, 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 hay tanto Saiyajin de élite, Rey Vegeta, ¿estás tan seguro de que puedes derrocar mi gobierno? Dijo Freser con una sonrisa de broma. Estas palabras traspasaron el corazón del Rey Vegeta. Deja de decir palabras tan sin sentido. Freser. De ahora en adelante, soy el emperador del universo. El Rey Vegeta, furioso, apretó los dientes y disparó una onda de energía hacia Freser. Quiere utilizar sus ataques para establecer su prestigio y volverse más valiente. Como dice el refrán, cuando se encuentran en un camino estrecho, el valiente gana. Todas las ventajas están de tu lado, así que no hay razón para dar marcha atrás. Sin embargo, la onda de energía, que tenía solo 10.000 puntos de poder de combate, fue fácilmente desintegrada por Freser con una mirada. Ni siquiera explotó y se convirtió en partículas de energía flotando en el espacio. ¿Qué? Al ver esta escena, las pupilas del Rey Vegeta se encogieron bruscamente y su corazón tembló. Como él, el guerrero Saiyajin detrás del Rey Vegeta estaba lento y asustado al mismo tiempo. Oh. Parece que de hecho estás listo para morir, así que no hay necesidad de que siga actuando contigo. La sonrisa en el rostro de Freser se volvió feroz, levantó su mano con indiferencia. En un instante, dos rayos de la muerte salieron disparados de su dedo índice, perforando las rodillas del Rey Vegeta uno tras otro. Este es el regalo de regreso de mi rey. Ambas rodillas fueron perforadas, el Rey Vegeta dejó escapar un grito doloroso y se arrodilló incontrolablemente frente a Freser. Tal situación hizo que todos los presentes tomaran aire y sus gargantas tragaran saliva y aire involuntariamente. La brecha es demasiado grande. Dodoria y Sabo observaron la actuación de Freser en silencio con expresiones indiferentes. Oh. Esto es perfecto. Ustedes, los monos Saiyajin, solo son dignos de arrodillarse frente a este rey por la eternidad. Tengo mucha curiosidad, ¿de dónde sacaste el coraje? ¿Podría ser tu supuesta leyenda Super Saiyan? Al estar influenciado por leyendas tan aburridas, eres realmente irremediablemente estúpido, Rey Vegeta. Freser bajó lentamente del asiento suspendido, su pequeño cuerpo exudaba un aura absolutamente maligna y miró al Rey Vegeta. Capítulo 37 El desesperado Rey Bey. Oh, maldita sea. Freser, estás apuntando a nosotros los Saiyajin porque simplemente estás temiendo el nacimiento de un Super Saiyan en nuestro clan, y luego te matarán. Incluso si fallo, tu futuro definitivamente estará en manos de un Super Saiyajin. El Rey Vegeta parecía saber ya el resultado, pero se rió ferozmente. En ese momento, mostró la fuerza de un Rey. Al escuchar esto, los ojos de Freser se iluminaron con intenciones asesinas. Realmente me impresionas, y tendrás que discutir conmigo antes de morir. Una risa fría rodeó la sala de control, haciendo que todos se reprimieran hasta que tuvieron dificultad para respirar. En este momento, la temperatura en toda la sala de control principal bajó bruscamente y todos sintieron un escalofrío desgarrador recorriendo sus cuerpos. Sabo y Dodoria, los confidentes más cercanos de Freser, estaban asustados por esta aura. Sin mencionar a los llamados guerreros de élite de los Saiyajin. En este momento, incluso se arrepintieron de unirse al Rey Vegeta para resistir a Freser. Dijiste que tengo miedo de los Super Saiyajin de tu clan. Esto es solo una broma aburrida de tu propia imaginación. Antes de que mueras, te contaré un secreto de mala gana. El poder de combate de este rey es 530.000. ¿Cuánto poder de lucha crees que tiene tu legendario Super Saiyan? La voz de Freser rodeó al Rey Vegeta como un sonido mágico. En ese momento, las pupilas del Rey Vegeta se encogieron bruscamente y su mente se quedó en blanco. Los corazones de todos los Saiyajin se detuvieron durante 3 segundos en este momento. El índice de poder de combate que supuse antes era de solo 100.000 puntos, pero no esperaba que fuera 530.000 puntos. Todos los guerreros Saiyajin de élite comenzaron a odiar al Rey Vegeta. Esto los está llevando a la muerte. 530.000, imposible. Absolutamente imposible. El Rey Vegeta se obligó a mantener la calma, pero de hecho, su cerebro ya había aceptado este hecho. El miedo es un hecho. Incluso un Super Saiyan no tiene el poder de combate de 530.000, ¿verdad? Es una cifra tan exagerada que ni siquiera pueden imaginarla. ¿Aún no quieres creerlo? Bueno, por el bien de tu muerte, te contaré otro secreto. Con un poder de combate de 530.000, todavía puedo transformarme. La sonrisa diabólica de Frecer parece arrastrar a la gente al infierno. ¿Aún puedes transformarte? El Rey Vegeta tenía dificultad para respirar. 530.000 ya eran inimaginables para él, y aún podría transformarse. ¿Eso significa que llegaría incluso a un millón después de la transformación? Al ver al Rey Vegeta perder su último apoyo, Frecer dijo con intenciones asesinas. Puedo transformar a este Rey tres veces. Tres veces. Todos quedaron atónitos, incluyendo a Dodoria y Sabo. Especialmente Dodoria, finalmente conoció el secreto del Rey Frecer. Sabo estaba tan asustado que no podía hablar consigo mismo. Aunque sabía que el Rey Friesa podía transformarse y su poder de combate definitivamente superaba el millón, no sabía cerca de las tres transformaciones. Se acabó. Esta idea no sólo nació en la mente de Sabo y Dodoria, sino que estas tres palabras estaban en la mente de todos. ¿Has abandonado por completo la idea de resistir? Es tan aburrido. Frecer levantó su mano derecha casualmente y el rayo de la muerte se condensó en la punta de su dedo índice. Con su rostro que despreciaba todo, parecía aún más aterrador. El Rey Vegetta ha perdido su capacidad de resistir y ahora su corazón está muerto. Uf. Sonido. El rayo de la muerte salió disparado y penetró el corazón del Rey Vegetta, matándolo en el acto. Los compinches del Rey Vegetta estaban dominados por el miedo y no tenían idea de resistencia. Al ver al Rey Vegetta muerto en batalla, todos se arrodillaron en el suelo, suplicando misericordia, expresando lealtad e incluso culpando al Rey Vegetta por ordenarles revelarse. ¡Oh oh 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 oh! Tu Rey es un mono salvaje débil e incompetente, y ustedes, como subordinados, tampoco son buenos. Cuando Frecer dijo estas palabras, no había necesidad de que diera órdenes, y Dodoria y Sabo entendieron. Los dos atacaron al mismo tiempo sin dudarlo, y en sólo diez segundos, asesinaron brutalmente a Frecer. Todos los guerreros superiores de élite fueron asesinados por ellos con un solo movimiento. La sangre y la suciedad mancharon toda la sala de control y el aire se llenó de un fuerte olor a sangre. Como era de esperar, él es de hecho el guardaespaldas personal designado por el Rey. Ahora he ordenado a la gente que limpie este lugar, y ya es casi la etapa final. Mientras Frecer hablaba, Dodoria y Sabo temblaron. Sabiendo que sus vidas no estarían en peligro incluso si conocieran el secreto del Rey Frecer, ambos actuaron rápidamente. Además, los hombres que ya habían sido dispuestos limpiaron rápidamente la sangre y la sangre de los cadáveres en el suelo. La nave espacial despegó y rápidamente llegó fuera de la atmósfera del planeta Vegeta. Hablando de eso, no he visto hermosos fuegos artificiales en mucho tiempo. Realmente los extraño. Frecer puso sus manos detrás de su espalda y miró el bonito y llamativo planeta Vegeta frente a él. De hecho, si no fuera por la orden del dios de la destrucción, Verus, realmente sería reacio a destruir este planeta. Después de todo, hay pocos planetas como el planeta Vegeta que puedan servirle como su patio trasero. La sonrisa en su rostro se volvió cada vez más siniestra, lo que hizo que Sabo y Dodoria, como sus confidentes, comprendieran de inmediato que Frecer planeaba destruir el planeta Vegeta ahora. Rey Frecer, muchos de los subordinados de nuestro ejército de Frecer todavía están en el planeta Vegeta. ¿Quieres decirles que evacuen primero? Preguntó Sabo. Sabo, demasiada bondad solo te agregará una carga. Originalmente, las personas estacionadas en el planeta Vegeta eran solo algunas personas insignificantes e inútiles. Déjalas desaparecer con el planeta Vegeta. Solo entonces podremos de esta manera, podemos encubrir el hecho que el planeta Vegeta fue destruido por mí. Después de todo, es necesario conservar algunos de los estúpidos monos a Yajin, como nuestro lindo principito Vegeta, con quien es muy adecuado para jugar. ¡Oh! Frecer dijo y se burló. El dios de la destrucción Verus quería que él destruyera el planeta Vegeta y destruyera la raza Saiyan, pero quería quedarse con algunos. En particular, admira mucho al pequeño príncipe Vegeta, y este es un interesante juego de crianza. Deje que Vegeta sirva a su enemigo que mata a su padre, a su enemigo que destruye clanes y a su enemigo que destruye estrellas. Pensó que era solo el planeta de Vegeta el que explotó después de ser golpeado por un meteorito. Hasta que más tarde, poco a poco le hizo saber la verdad y finalmente se desesperó. Y completamente entregado a él, la arrogancia hace que Frecer sienta que todo está bajo su control. Estas palabras hicieron que Dodoria y Sabo se asustaran. Esta no era la primera vez que veían la destrucción de planetas, e incluso habían destruido planetas antes, pero cada vez que veían al rey Frecer hacerlo él mismo, su miedo se profundizaba. Lo más importante es que esta vez, su rey Frecer ni siquiera dudó en matar a todos sus subordinados estacionados en el planeta Vegeta. Capítulo 38. El poder de combate explota, un hombre está a cargo. Al mismo tiempo, una discreta nave espacial unipersonal cruzó el horizonte e hizo un aterrizaje de emergencia en el punto de aterrizaje del planeta Vegeta. La escotilla de la nave espacial se abrió y Bardock, cubierto de sangre, salió. El planeta Mitre está muy cerca del planeta Vegeta, por lo que el viaje de ida y vuelta solo toma menos de dos días, y el de ida no toma más de un día. Finalmente en casa. Debido a la inyección de líquido curativo y al consumo de medicina especial, junto con la relativamente fuerte adaptabilidad de autocuración de los Saiyajin, las heridas fatales de Bardock se han recuperado. No solo eso, su fuerza ha superado por completo las anteriores. Después de un día de descanso, junto con el continuo estallido de potencial después de la desesperada situación, su efectividad de combate actual ha alcanzado una altura sin precedentes. 30.000 puntos. La gran fuerza le da a Bardock absoluta confianza. Ni siquiera sabía por qué había llegado a tal altura, pero sabía una cosa. Este era su poder. Al salir rápidamente del lugar de aterrizaje de la nave espacial, la aparición de Bardock atrajo la atención de muchas personas de su propio clan y también hizo que la gerencia aquí se sintiera asustada por un tiempo. No hay otra razón. Incluso si muchos soldados regresan heridos ocasionalmente, no estarán cubiertos de sangre como Bardock. Bardock simplemente decidió ignorar las preguntas de estos miembros del personal. Al menos, sabe que estas personas tienen buenas intenciones, y lo más importante para él ahora es encontrar al Rey Vegeta y determinar qué está pasando ahora. Hace una hora, la función de contacto del detector de poder de combate se había perdido. Lo que más le preocupaba era que el Rey y Vegeta y los demás hubieran iniciado operaciones antes de su regreso, e incluso se hubieran encontrado con eventos inesperados. En el camino, los efectos secundarios de predecir el futuro causados por el puño mágico repentinamente estallaron nuevamente, causando que casi se desmayara por el dolor en su cerebro. De hecho, vio explotar el planeta Vegeta después de ser atacado por Frecer. No. Bardock, que volvió a sus sentidos, una vez más quedó impactado por un sudor frío. La voz de la estrella de Kanaza permaneció en sus oídos, haciéndolo jadear involuntariamente. Siente el dolor de que tu raza Saiyan sea impotente ante la destrucción. El futuro, no será así. Cambiaré el futuro. Ya sea el mío, el de Hinn y Raditz, o el de Kakarot o Italot, el destino de los Saiyajin definitivamente no es la destrucción. Bardock apretó los dientes y estaba obligado a cambiarlo todo. Continuando avanzando, Bardock llegó rápidamente al palacio. Debido a que estaba cubierto de sangre, la apariencia de Bardock también sorprendió a todos. Hasta que se confirmó que el rey Vegeta no estaba en el palacio, e incluso que no se pudo contactar a algunos guerreros de élite, el corazón de Bardock se apretó y estuvo seguro de lo peor. Todas las profecías se hicieron realidad, así que ahora Frecer está fuera del planeta Vegeta, Bardock respiró hondo. Ya hemos llegado a esta coyuntura peligrosa. De hecho, acaba de reaccionar ahora. Apretando los dientes y corriendo rápidamente, Bardock llegó a la zona más próspera de la capital real y encontró el lugar de entretenimiento más grande. Este es un lugar donde muchos Saiyajin vienen a divertirse. Independientemente de si son guerreros de alto nivel o guerreros de bajo nivel, aquellos que pueden gastar dinero aquí valen mucho dinero. Por supuesto, es inútil no importa cuánta riqueza tengas ahora. La razón por la que Bardock vino aquí en busca de ayuda es porque en el mundo de los Saiyajin, otra interpretación de gran riqueza significa que él también es poderoso, de lo contrario no lo sería capaz de tenerlo. Tantos puntos de mérito. Cuando llegó aquí, Bardock encontró a un conocido del pasado y le contó sus experiencias y la noticia de que Frecer iba a lidiar con su clan Saiyan. El resultado fue difícil de aceptar para Bardock. No solo nadie creyó lo que dijo, sino que nadie pensó que los Saiyajin estaban en peligro. Todos pensaron que estaba bromeando, incluso los soldados superiores todavía se burlaban de él sin piedad. Un grupo de bastardos desesperados. Chicos, váyanse todos al infierno. Ya sin poner esperanzas en ellos, Bardock giró y se fue de aquí. Y al ver a Bardock irse, todos los Saiyajin seguían haciendo comentarios sarcásticos. Royal City, la cima del edificio más alto. Bardock logró aguantar y mantuvo la calma. Desde el lugar de entretenimiento hasta aquí, en apenas 10 minutos, casi se había desmayado varias veces. Para él, esos 10 minutos parecieron una eternidad. Imágenes de predicciones del futuro seguían apareciendo frente a él, haciéndolo sentir como si estuviera viviendo en el futuro, y esa escena estaba sucediendo justo frente a él. Ahora, Bardock ve el futuro hace más de 20 años. Vio a Talot que había crecido, y a su hijo Kakaroto. Enfrente de ellos está nada menos que ofrecer. Ta, Talot, Kaká, Lot, Bardock apretó los puños. Quería extender la mano y agarrar los hombros de ellos dos y pedirles que se dieran la vuelta y lo miraran, pero en el segundo siguiente, todo desapareció. Jadeó pesadamente para estabilizarse. Sacudió la cabeza con fuerza, tratando de sacar de su mente todos los pensamientos que lo distraían. El destino, no debería ser así, el destino de la familia Saiyajin, nunca será así. Bardock estalló en un grito. No quería ese futuro. Aunque Future Talot y Kakaroto estaban frente a Friesa, él se mantuvo firme en sus creencias. Su fuerza explotó por completo, su aura era como fuego e incluso se puso una barrera protectora. Quiere detener todo y matar a Frecer. Auge. Hubo un estallido. Bardock se elevó directamente hacia el cielo, como una estrella deslumbrante que nadie podía detener. Más allá del planeta Vegeta. Frecer en la nave espacial admira el planeta Vegeta en sus momentos finales. A través del vidrio transparente hecho de un material especial, mirando al planeta Vegeta desde su ángulo, todo estaba en la palma de su mano. Eso es todo. Estoy cansado de ver este planeta. Frecer volvió a sentarse en su cochecito, luciendo como si nada hubiera pasado, como si no tuviera ninguna nostalgia. Este es Frecer, el emperador del universo, despiadado. Siguiendo a Friesa, Sabo y Dodoria se miraron y se prepararon. Justo cuando estaban a punto de abandonar la sala de control principal. Una repentina exclamación vino del soldado que controlaba la nave espacial, lo que atrajo la atención de las tres personas. Probablemente significa que un Saiyajin con un poder de combate extremadamente alto viene hacia ellos. Ese tipo es, el Saiyajin del planeta Mitra quien finalmente maté. Dodoria se sintió increíble después de ver claramente el rostro del visitante en la pantalla virtual. Ese tipo debería haber sido asesinado por él, ¿cómo podría seguir vivo? Eres descuidado, Dodoria, le recordó Sabo a un lado, intencionalmente o no. Al escuchar esto, Dodoria de repente se puso nerviosa y sudaba profusamente. Reaccionó sin sorpresa alguna, y su expresión rígida reveló su miedo a Frecer, temiendo que Frecer lo matara por el fracaso de esta misión. Capítulo 39 El planeta explota a través del tiempo. Normalmente, Frecer estaría furioso. Después de todo, lo que más odia es cuando sus hombres regresan sin haber completado su misión. Pero cuando sucedió algo así, lo encontró muy interesante. Especialmente al ver esa cara de enojo, Frecer se sintió emocionado sin motivo alguno. Hay algunos inesperados entre los monos Saiyajin. Estoy muy interesado y les pedí a los combatientes que se reunieran con él, ordenó Frecer con tono burlón. Sí, reifrecer. Como órdenes, reifrecer. Dodoria y Sabo inmediatamente partieron y les ordenaron que bajaran. No mucho después, la escotilla de la nave espacial se abrió y todos los combatientes de élite del ejército de Frecer corrieron hacia Bardock. La batalla que siguió no solo subirtió la cognición de todos, sino que también sorprendió a Sabo y Dodoria, e incluso hizo a Frecer inesperadamente feliz. ¿Quién hubiera pensado que un humilde mono Saiyajin podría explotar con un poder tan poderoso? En particular, el asombroso poder de lucha mostrado por Bardock simplemente no es comparable al del rey Vegeta y los llamados guerreros de élite. Cientos de guerreros de élite con casi 10.000 o incluso más de 10.000 soldados fueron asediados, pero Bardock se desintegró fácilmente y los mató. Sabo y Dodoria quedaron atónitos. ¿Sigue siendo este el Saiyajin débil que pensaban? Especialmente Dodoria, que sospechaba de la vida. Después de todo, en plan Edmitre, este tipo sigue siendo una hormiga con la que puede jugar. Ahora esta fuerza lo ha superado. Sabo, abre la nave espacial. Quiero conocer a este Saiyajin en persona. La expresión de Frecer cambió ligeramente. Sí. Sabo asintió rápidamente y llevó a Frecer a la escotilla en la parte superior. Dodoria había estado allí de pie temblando, sin atreverse a decir nada. Fuera de la nave espacial. Bardock avanzó inexorablemente y, después de un corto periodo de tiempo, había corrido no muy lejos de la nave principal de Frecer. Aunque estemos en el espacio fuera de la atmósfera. Pero bajo la protección de su propia energía, Bardock puede galopar por el universo durante un corto periodo de tiempo. En realidad, esto se puede lograr fácilmente siempre que el poder de combate alcance varios miles de puntos o más. Frecer. Fuera de aquí. Un grito fue hacia la nave espacial acompañado por la transferencia de energía, y Bardock se volvió aún más loco. Aunque fue atrapado por la fuerza por más de una docena de soldados en ese momento, todavía no tenía miedo. La escotilla en la parte superior de la nave espacial se abrió y Frecer apareció lentamente sentado en un cochecito. Todos los soldados de élite del ejército de Frecer detuvieron sus acciones de inmediato y miraron al emperador del universo. La expresión de Frecer era de broma, sus ojos eran agudos y todo su cuerpo revelaba intenciones asesinas. Saiyan, admiro mucho tu habilidad. Tu rey y las llamadas élites ni siquiera están cerca de ti. Es una lástima que seas un Saiyajin. De lo contrario, te invitaría a unirte. Aunque le tenía mucho cariño a Bardock, el tono de Frecer todavía estaba lleno de sarcasmo. Mono Saiyajin, todos deben morir. Especialmente el que está frente a él, cuanto más le guste, más morirá, porque le hace darse cuenta de que el potencial de los Saiyajin es realmente increíble. ¿Por qué? Nosotros los Saiyajin siempre hemos estado siguiendo tus órdenes y ayudándote a conquistar varios planetas. ¿Por qué debemos matarlos a todos? Preguntó Bardock enojado. Al escuchar estas palabras, Frecer no se conmovió todavía, pero las tropas de élite de Frecer que lo rodeaban ya estaban asustadas. Nadie se había atrevido jamás a hablarle así al rey Frecer. Es solo que ustedes los Saiyajin están demasiado inquietos. Las frías palabras llegaron a los oídos de Bardock. Al segundo siguiente, Frecer ya no dudó, una luz roja sangrienta brilló desde la punta de su dedo índice derecho y apareció una bola de energía roja ardiente del tamaño de un grano de arroz. Maldita sea. Nunca te dejaré ir. La ira fortaleció la fuerza de Bardock nuevamente. Parecía que había una barrera que podía tocar e incluso esperar romper. La energía continuó acumulándose en la palma de su mano derecha, y una luz blanca brilló. Después de que la poderosa energía se reunió y se formó, Bardock levantó la mano y la arrojó, disparando la bomba de energía llena de ira. Todo cambiará, el destino del planeta Vegeta, mi destino, el destino del clan Saiyajin. Oh. La risa burlona de Frecer se hizo aún más obvia después de escuchar las estúpidas palabras de Bardock. La bola de energía roja ardiente en la punta de su dedo índice se expandió rápidamente. Diez metros, cien metros, mil metros. El movimiento especial de Bardock fue completamente bloqueado y devorado, y las bombas de energía continuaron expandiéndose y su poder también aumentó rápidamente. ¿Qué? ¿Qué? Al ver que su ataque no tuvo ningún efecto, todas las esperanzas de Bardock se hicieron añicos. Frecer chasqueó el dedo y la bomba destructora de planetas cayó hacia abajo. Barrió todo el camino e incluso se llevó a muchos soldados de élite del ejército de Frecer que no tuvieron tiempo de esquivarlo. Frente a él hay una enorme bomba de energía lo suficientemente poderosa como para destruirlo todo. Detrás de él está el planeta Vegeta. Bardock no tuvo más remedio que retirarse y sólo pudo darle la bienvenida. Ja ja ja. Una onda de energía azul brotó de su mano, golpeando la bala de energía directamente. Pero ¿y qué si hace lo mejor que puede? La brecha es realmente demasiado grande. Todo el poder se agotó y Bardock también fue tragado por la bomba destructora de planetas. La energía aterradora destruyó su cuerpo y lo hizo sentir muerto. La imagen de predecir el futuro volvió a ocupar su mente en ese momento. Se suponía que estaba inconsciente, inconsciente. Pero en ese momento, fue extremadamente claro. El futuro, depende de ti, Kakaroto, Tarot. Sólo el propio Bardock podía oír los gritos histéricos. Auge. La bomba destructora de planetas atravesó la atmósfera del planeta Vegeta, haciendo que todas las personas y la vida que vive en el planeta Vegeta levantaran la cabeza. Los Aiyajin que todavía se estaban divirtiendo ahora se dieron cuenta de que se avecinaba la destrucción. Pero incluso resistirse ahora es inútil. Mirando desde el universo, la bomba destructora de planetas se estrelló en el interior del planeta Vegeta en menos de 10 segundos. Bajo el aterrador poder destructivo de la bomba destructora de planetas, aparecieron innumerables grietas en toda la estrella. No hay duda de que estas grietas son abismos de los que brota magma. El planeta gira y se desmorona, eventualmente. Libra. El planeta Vegeta explotó y se convirtió en brillantes fuegos artificiales en el universo. Oh, esta escena es tan maravillosa. Saab, Dodoria, fuegos artificiales tan hermosos, es muy raro verlos. Frezer dejó escapar una risa enfermiza y, en ese momento, su naturaleza cruel quedó completamente expuesta. Saab y Dodoria dentro de la nave espacial se sentían espeluznantes, pero no podían mostrar ninguna molestia. Las explosiones de planetas no son infrecuentes, pero la escena en la que Frezer destruye el planeta es la más impactante. En este punto, el planeta Vegeta desapareció en el aire y dejó de existir. Todo se está desarrollando hacia la trayectoria original. Nadie sabía que en el momento en que el planeta explotó, una fuerza invisible llevó a Bardock, que estaba a punto de ser completamente derretido por la energía, a través del tiempo. Capítulo 40 La decisión de Vegeta, la sospecha de Raditz. El planeta Vegeta se convirtió en polvo en el universo. Aunque la explosión final fue extremadamente deslumbrante, fue solo por un corto tiempo. Con la destrucción del planeta Vegeta, Frezer lideró a sus hombres y expulsó la nave espacial del área llena de escombros del planeta. A él le pareció nada. Después de un día, entre las ruinas del planeta Lámpara, el humo de la explosión se mezcló con la sangre acre, exudando un olor repugnante. Mirando a su alrededor, se pueden ver interminables muros rotos y ruinas, con cadáveres esparcidos por todas partes. No hay duda de que esta es la obra maestra del equipo Vegeta. El líder, Vegeta, junto con Nappa, Raditz y otros guerreros, pasaron un mes entero y finalmente masacraron a todo el planeta Lámpara y lo conquistaron por completo. El actual equipo de Vegeta está descansando en un área relativamente limpia entre las ruinas. Un grupo de personas se sentó alrededor de la fogata y comió la carne de algunos animales especiales para saciar su hambre. Didi Didi. En ese momento, sus detectores de poder de combate recibieron simultáneamente un mensaje del ejército de Frezer. Nappa fue el primero en leer el contenido anterior, lo que provocó que sus pupilas se encogieran repentinamente y gritara de incredulidad. Los dos guerreros a su lado se comportaron de la misma manera, ambos estaban asustados. Príncipe Vegeta. Hay noticias del ejército de Frezer de que nuestro planeta Vegeta explotó debido al impacto de un enorme meteorito hace un día. La gran mayoría de los Saiyajin murieron en la explosión del planeta. Me temo que no hay mucha gente que haya sobrevivido excepto nosotros. Nappa vino al lado de Vegeta y le informó a Vegeta. En un mes, la fuerza de Vegeta aumentó rápidamente y desató su potencial en la sangrienta batalla. Se dice que el poder de combate ha superado los 4000 puntos. Incluso acercándose a los 5000 puntos. Luego de escuchar las palabras de Nappa, Vegeta le dio un mordisco a la barbacoa que tenía en la mano con indiferencia, sin verse afectado en absoluto, y su carácter se mostró indiferente. HMPH. ¿Qué podemos hacer si ya estamos destruidos? Mientras no estemos muertos, los Saiyajin nunca serán destruidos. La respuesta de Vegeta sorprendió a Nappa y a los otros dos Saiyajin. La crueldad de Vegeta refrescó su comprensión. No hace mucho, Vegeta consideraba la muerte de tres compañeros como el dolor de los débiles. Ahora que el planeta explotó, no afectó el corazón de Vegeta. ¡Horrible! Estas dos palabras aparecieron en sus mentes. Incluso el guerrero de élite Brockley se quedó sin aliento. Es una élite y el guardaespaldas del rey. La crueldad de Vegeta es exactamente la misma que la del rey Vegeta. Para decirlo más directamente, es digno de ser el hijo del rey Vegeta, casi exactamente igual. Debido a la indiferencia de Vegeta, nadie volverá a calentarse con su frío trasero. Varias personas discutieron entre sí, tratando de determinar qué hacer a continuación. Debido a que el planeta Vegeta desapareció, no tienen un planeta de origen, lo que equivale a no tener hogar ahora. ¿Qué pasa con Vegeta? Ignoró por completo la conversación entre sus hombres y quedó inmerso en su propio mundo. El impacto de un meteorito de mierda hizo que el planeta explotara. Si existe tal coincidencia en el mundo, no hay razón por la que no pueda ser descubierta. E incluso si un planeta choca con él, lo peor que puede hacer es hacerlo explotar. Vegeta no sabe cuál es la verdad, pero sabe una cosa. No se puede confiar en el mensaje enviado por el ejército de Frecer. Sin el planeta Vegeta, sin recursos ni apoyo, Vegeta tomó una decisión audaz e importante después de luchar en su corazón durante mucho tiempo. Incluso si Frecer fuera su enemigo, incluso si la explosión del planeta y la desaparición de la raza Saiyan fueran inseparables de Frecer, solo podría sucumbir a los demás y desarrollarse lentamente. Por otro lado, Raditz cayó en una profunda desesperación. ¿Cómo es eso? Porque el planeta Vegeta explotó repentinamente, papá, mamá, Talod, Salari, y Kakaroto, todos ellos. Raditz no estaba dispuesto a aceptar esta realidad, pero tuvo que aceptarlo, pues apenas recibió la noticia, e inmediatamente utilizó el comunicador para contactarlo, pero lo único que recibió fueron señales de ocupado. Todos los miembros de mi familia murieron junto con la gran explosión del planeta. Todo sucedió tan repentinamente que quedó indefenso. Equivocado. Hace dos meses, mi madre dijo que Kakaroto envió un planeta llamado Tierra. ¿Se podría decir que padre y madre realmente lo esperaban? Esto no es un accidente, es una conspiración. Y Talod, debería haber abandonado el planeta Vegeta hace mucho tiempo. Los pensamientos de Raditz se volvieron cada vez más claros. No sé si él mismo era consciente de ello o porque Talod ha ido influyendo en su pensamiento a lo largo de los años y haciéndolo crecer. Mirando a Vegeta, luego a Nappa, Brokley y Darcís, dudó en hablar y finalmente reprimió las palabras en su estómago. Hay algunas cosas que se pueden decir y otras que no se pueden decir. No es estúpido. Sabe que la situación actual no está clara y no tiene respaldo. Solo puede mantener un perfil bajo y un perfil bajo. De lo contrario, será descartado como los otros dos soldados superiores de la misma edad. En un abrir y cerrar de ojos pasó otro día. En el planeta Oyun. En los últimos días, Talod ha llevado a Hine y Salari a realizar una exploración completa del planeta Oyun. Aunque solo caminó brevemente alrededor del planeta, ya conocía bien la topografía general del planeta. De hecho, en el análisis final, solo hay tres propósitos para explorar el planeta Oyun. El primero es encontrar el árbol frutal de sangre. El segundo es encontrar al pueblo Oyun. El tercero es ver si todavía existen algunos poderes especiales o existencias especiales en este planeta. Resumiendo la cosecha de tres días, no encontraron más árboles frutales de sangre, ni encontraron nada digno de su adquisición, es decir, de una exploración profunda. En cuanto a la gente de Oyun Star, fueron encontrados. Como se esperaba originalmente, estos tipos no viven en el bosque. Por eso los tres Talod nunca se han conocido. El pueblo Oyun también es humanoide, pero son tan grandes como sirenas y tienen branquias en el cuerpo que les permiten respirar el mar. Según la inteligencia, es cierto que la gente de Oyun es enorme, pero la otra información es completamente inexacta. Es completamente como información fabricada que se completó a voluntad. Como no eran hostiles, Talod, Hine y Salari rápidamente se hicieron amigos del pueblo Oyun. Puede haber una coexistencia pacífica sin invasión ni entendimiento. El pueblo Oyun también pertenece a un grupo étnico de muy buen corazón. Aunque las reglas de la naturaleza son extremadamente crueles, tienen una gran sabiduría, pero aún no han podido desarrollar una civilización propia. Creo que mientras se les dé suficiente tiempo, o bajo la guía de alguna tecnología alienígena, el pueblo Oyun se desarrollará pronto. Por supuesto, el progreso de una carrera también significa que debe atravesar tormentas inimaginables. Si no tienes cuidado, la carrera se perderá en el largo río de la historia. Capítulo 41. Consolando a Hine. Donde quiera que vayas, ese es tu hogar. El cielo se estaba oscureciendo, las nubes oscuras estaban presionando y hubo estallidos de truenos. Todo el cielo parecía como si se acercara el fin del mundo, lo cual era particularmente aterrador. En el bosque, el viento feroz seguía rugiendo, haciendo que los árboles y las flores se balancearan. Mientras transcurría este preludio, una fuerte lluvia cayó del cielo, cubriendo todo lo visible a simple vista. En el valle tranquilo, Talod, Hinaí y Salari se quedaron en la nave espacial para evitar el viento y la lluvia. A diferencia de las tormentas de los planetas ordinarios, las tormentas de este planeta son tormentas reales. Las gotas de lluvia e incluso la fuerza de la lluvia no son comparables en absoluto a las tormentas ordinarias. Había un dicho en la vida anterior que podría usarse para describir la situación en este momento, es decir, el agua realmente estaba cayendo del cielo. Si no hubiera estado seguro de que la nave espacial podría resistirlo, Talod ya la habría alejado de la superficie. Dentro de la nave espacial, mientras observaba como el mundo exterior era barrido por la fuerte lluvia, la mente de Talod se alejó gradualmente. Antes de darme cuenta, habían pasado casi dos horas. La lluvia se debilitó y se convirtió en lluvia ligera. Talod estaba a punto de salir a tomar aire fresco. En ese momento, el detector de efectividad en combate recibió un mensaje. El anuncio del ejército de Fraser trata sobre la destrucción del planeta Vegeta. Llegó tan repentinamente que Tayot, que lo esperaba, quedó atónito. Finalmente, estás aquí. Después de preparar sus emociones durante mucho tiempo, Tayot murmuró algo en voz baja. Desde que llegué al planeta Oyun. No. Cabe decir que desde el día de la salida, Tayot ha estado calculando el tiempo y calculando. La preparación se hizo demasiado pronto, lo que hizo que gradualmente la olvidara por costumbre. No sé si Bardock murió en la explosión, o... Mi cerebro no pudo evitar pensar en la historia rumoreada. Si muriera en la explosión del planeta, definitivamente usaría las Dragon Balls para pedir el deseo de resucitarlo. Pero si Bardock viajará al mundo del tiempo y del espacio pasado como en la historia paralela, eso sería un asunto diferente. Tayot ya había pensado en este problema. Si Bardock realmente viajó en el tiempo, sin mencionar si la habilidad de Shenron puede traerlo de regreso, se dice que Bardock se convertirá en un Super Saiyan en el pasado. Conociendo esta trama, Tayot no quiere cambiarla. Los pensamientos se profundizaron gradualmente y Hine y Salari, que estaban descansando en la sala de la nave espacial, salieron corriendo. Obviamente, deberían haber visto las noticias sobre el detector de poder de combate. Talot, ¿lo recibiste? El planeta Vegeta explotó debido al impacto de un enorme meteorito. Dijo Hine y ansiosamente con una expresión nerviosa. Se podía escuchar el vibrato en su voz, estaba sorprendida por la noticia y, al mismo tiempo, también estaba entrando en pánico en su corazón. No había duda de que estaba preocupada por Bardock. Tuvo un sentimiento extraño cuando dejó el planeta Vegeta, y ahora ese sentimiento de que podría ser su última vez se hizo realidad. El estado de ánimo se volvió cada vez más complicado y el pánico hizo que el rostro de Hine y palideciera y su cuerpo estallara en sudor. También salía niebla de esos ojos y había signos de perder el control de sus emociones. Tal como pensó Tayot al principio, Hine definitivamente explotaría emocionalmente. También recibí la noticia sobre la explosión del planeta Vegeta, pero tía Hine, por favor no te preocupes. Si la noticia es cierta, ya sucedió. No podemos estar confundidos. En cambio, deberíamos estar felices. Porque el tío Bardock y yo esperábamos. Así es, al menos hemos evitado que la crisis del planeta explote, dijo Tayot para consolarlo. El hermano Tayot y el tío Bardock lo esperaban. Intervino Salari, ¿por qué no me lo dijiste? Estas palabras obviamente eran una queja contra Talot por ocultar este asunto. Evidentemente, Salari no pudo aceptarlo por un tiempo. Aunque solo tiene 5 años y pocas preocupaciones, es muy madura. Ahora que se oculta algo tan importante, es inevitable estar enojado. Es como si todo el mundo supiera que algo tan importante está a punto de suceder, pero tu familia te excluye. Incluso la persona más estúpida se sentirá como un extraño. Es mi culpa por no decírtelo. Me temo que tendrás una carga psicológica después de decírtelo. Además, no ha sucedido nada importante en el planeta Vegeta durante este periodo, y no hemos recibido ninguna mala noticia, así que naturalmente pensé que me estaba preocupando demasiado. Talot iluminó a Salari, también tratando de persuadir a Hinei disfrazado. Salari es fácil de calmar, pero Hinei puede que no. Temeroso de ser culpado por Hinei, Talot solo pudo hablar así y salirse del asunto. Al menos demostró que no podía sacar una conclusión, y no esperaba que la situación fuera tan grave. De esta manera, Hinei no tendrá una actitud negativa hacia él y podrá trazar el siguiente plan. De repente siento que estoy soñando. Talot, dime, Bardock estará bien, ¿verdad? Hinei siguió respirando profundamente para estabilizarse a la fuerza del colapso. Quería una respuesta precisa. En ese momento, lamentó no haber dejado que Talot modificara todos los detectores de poder de combate en primer lugar. Ahora ni siquiera tienen la función de contacto y solo pueden recibir mensajes de forma pasiva. Creo que el tío Bardock debe haberlo planeado. Además, el tío Bardock también fue a una misión después de que dejamos el planeta Vegeta. En tan poco tiempo, la misión no debe haberse completado. No había forma de decirlo directamente. Revelar la verdad, Talot solo podía decir una mentira piadosa. Sin embargo, realmente no podía decir si Bardock estaba vivo o muerto. Después de escuchar las palabras de Talot, Hinei se calmó un poco. Esto es sustento, lo que puede darle un poco de protección antes de que sepa la verdad. Puedo entender el estado de ánimo de la tía Hinei en este momento. También sé que, tía Hinei, es posible que quieras regresar inmediatamente para ver si la noticia es cierta, pero no puedo llevarte de regreso ahora. Esto es lo que nos dijo el tío Bardock antes de partir. A menos que tome la iniciativa de contactarnos y encontrarnos, no debe responder ni actuar sin autorización. Además, supongo que la explosión del planeta Vegeta no fue causada por el impacto de un meteorito en absoluto. Fraser podría haberlo hecho en secreto. Si volvemos en este momento, definitivamente nos matarán. Matando la fantasía en la cuna, Talot siguió hablando. Hágale saber a Hinei que no deben quedar expuestos ahora y que no pueden fallar en todos los preparativos de Bardock. Pero, pero, el delicado cuerpo de Hinei tembló. Estaba en conflicto porque Talot tenía razón. Hermano Talot, realmente no podemos regresar. Si el planeta Vegeta realmente explota, entonces no tendremos hogar. Había tristeza en las palabras de Salari. No. Mientras estemos juntos, no importa a dónde vayamos, estaremos en casa. Suspiró Talot y pudo entender este sentimiento. Es como si nunca pudiera regresar a la tierra en su vida anterior. Esa tierra es el hogar predeterminado más profundo de Talot. Esto es algo que no se puede cambiar, ni siquiera después de cinco años en el planeta Vegeta.